Muy buenas nintenderos y nintenderas y bienvenidos otra semana más a MyNintendoPodcast, el podcast oficial de nintenderos.com. Ya ha pasado una semana después del maravilloso E3 de Nintendo y estamos aquí para hablar sobre los juegos que anunció Nintendo, los juegos que no anunció, entre muchas otras cosas. Para hablar de todo esto tengo a mi compañero Saiko. ¿Qué tal, Saiko? Hola, buenas a todos chicos. Pues muy bien, con ganas de comentar todo lo que ha dado de sí este E3 de Nintendo y bueno, a ver qué les parece también a ellos. Esperemos que les guste el programa. ¿Le has metido caña al Fortnite? Pues no, la verdad es que ni lo he bajado aún. La verdad no es un título que me llame, la verdad. A ver, no lo he probado nunca, la verdad, si te soy sincero, pero mi intención es probarlo. Pero ahora mismo, la verdad es que este fin de semana no he tenido mucho tiempo para probarlo y no lo he descargado, pero sí que lo probaré. Pero no creo que me enganche, la verdad. Es un tipo de juego, estos tipos de juegos online, shooter y tal, no me acaban de convencer. No son lo mío, vaya. Pues me esperaba que sí que te lo habías descargado, pero bueno, no pasa nada. Hablaremos de Fortnite, hablaremos de Fortnite y muchos otros juegos. ¿Empezamos, Saiko, te parece? Sí. Perfecto, empezamos. Pues como ya estaba comentando antes, Fortnite fue uno de los anuncios importantes, si se podría decir, para la consola Nintendo Switch. Ya hablaremos más adelante. Pero antes, me gustaría hablar sobre la estructura que nos presentó Nintendo en su conferencia barra video del E3. Como ya sabéis, Nintendo nos presentó ese Nintendo Direct E3 2018, en el cual a 17 minutos se pasaba presentando juegos que llegarían para Nintendo Switch básicamente este año, y 25 minutos dedicados a Super Smash Bros. Las redes ardieron bastante, sobre todo Twitter, porque nadie vio su querido Metroid, Animal Crossing, pero ¿fue buena o no fue buena esa estructura? ¿Qué te pareció a ti, Saiko? Explícanos, por ejemplo, a ver, ¿lo pudiste ver en directo tú? ¿Cómo lo viste? Pues sí, a ver, yo lo vi en directo. De hecho, vi en directo la mayoría de conferencias que me interesaron, vi en directo tanto la de Microsoft como la de Sony, como la de Ubisoft y la de Nintendo, por supuesto. Y la verdad es que, a ver, la estructura a mí personalmente no me convenció. Empezó bien. O sea, me gustó al principio que iban enseñando un título o otro y tal. Para mí gustó, los primeros minutos estaban bien. Tampoco nos fueron una maravilla porque esperaba que enseñaran quizá algo más, pero bueno, no estaba mal de momento. Pero claro, para mí la segunda parte, la verdad es que fue un poco redundante. Creo que se alargaron demasiado con Smash. Smash está muy bien, pero Super Smash Bros. Ultimate, que ocupe 25 minutos, pues que es casi la mitad o más de lo que duró el directo, pues me parece que es excesivo para solo un juego. Que sí, que es un juego muy esperado, es un juego muy importante, de los más importantes de este año de Nintendo, por supuesto. Eso está claro y eso lo sabe todo el mundo, pero creo que es un error centrar un E3 solo en un juego y dedicarle tanto tiempo cuando perfectamente a lo largo del año le pueden hacer un Nintendo Direct especial Smash Bros. para explicar todo eso y no quitarle tanto tiempo al E3, donde sí que ese tiempo podrían haberlo invertido en enseñar muchos títulos que no enseñaron nada, que creo que le hicieron un flaco favor al público al hacer eso porque la verdad, en ese sentido, para mí fue decepcionante. Entonces, me hubiera gustado que no lo hubieran estructurado así, la verdad. Yo creo que la estructura tal como la montaron, para mí es un error. Pero bueno, sé que hay gente que le gustó porque hay gente, claro, una persona que sea muy fan, por ejemplo, de Smash y le estuviera esperando datos nuevos sobre el juego como Agua de Mayo, pues seguramente le encantó eso. Pero tampoco podemos olvidar que no a todo el mundo le gusta Smash Bros. A mí, por ejemplo, me gusta, pero no es una saga que sea super fan ni que sea mi saga favorita de Nintendo. Entonces, como comprenderéis, no puede ser que le dediques tanto tiempo solo a un juego porque le estás quitando espacio a otros y también hay juegos que son importantes también en Nintendo en el sentido de que, por ejemplo, de Thieves Parties, que no se sabían y que pasaron un poco así por encima como desaparecidos porque ya habían salido en otras consolas. Y en este caso se centraron mucho en Smash, que es un título que ya sabía todo el mundo que iba a salir. Y era un fecha de lanzamiento, muy bien. Pero para mí eran demasiados datos y que podían haberse ahorrado y haberlo hecho posteriormente en un Nintendo Direct más ahorrado. Yo, más o menos, más o menos lo mismo que está comentando Saiko. En Caliente, cuando terminó el Nintendo Direct, estaba decepcionado. Pero después, en frío, ya relacioné un poquito las cosas y me calmé un poquito porque, eso, como decía ya Saiko, los primeros 17 minutos fueron geniales. Juego, 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 juego. El Mario Party, algunas sorpresas. Pero es eso. Yo creo que lo que falló en el Nintendo Direct fueron las sorpresas. Porque hubo, sí, pero hubo dos. El Super Mario Party y alguna otra más que me estoy dejando. Pero hubo sorpresas malas también. La ausencia de Metroid Prime, de Pikmin, del retraso de Yoshi y de Fire Emblem, que también hablaremos más adelante. Pero es eso. Quisieron darle tanta importancia al Super Smash que se fueron a detalles minimalistas. Que el casco de Olimar se rompía, pero después ya se restablecía el casco de Olimar. Detalles, tonterías. Eso, que hubiese sido mejor hacer un Smash Direct separado de esa mini presentación, de ese Nintendo Direct Mini que hicieron en el E3. Y es eso, que también me he dejado antes que la estructura del E3 de Nintendo no solo es el Nintendo Direct, sino que también está el Treehouse. Esa casa del árbol donde juegan los compañeros del Treehouse. Y nos muestran los juegos de Nintendo, cosa que yo me esperaba más sorpresas por parte del Treehouse que hubo, como la presentación de los nuevos Amiibos para Super Smash, y también en el Championship de Splatoon, el anuncio de muchas cosas de Splatoon. Pero me esperaba más cosas en el Treehouse porque el año pasado en el Treehouse se anunció el Metroid para 3DS y el remake de Mario & Luigi para 3DS también. Y flipo porque no hubo ningún anuncio relacionado a 3DS. A ver, flipo y no flipo, porque es normal que ya no haya anuncios para Nintendo 3DS. Pero, por ejemplo, mostrar un poquito de gameplay de un juego que va a salir ya, como por ejemplo el WarioWare para 3DS o el Luigi's Mansion para 3DS, pues no hubiese estado mal. Sí, coincido totalmente también, pero también hay que decir que ya dejaron claro antes del E3 que el E3 se iba a centrar en Switch. O sea, ya dijeron desde el principio que no iba a haber nada de 3DS y en ese sentido cumplieron. No estoy de acuerdo porque, como tú bien dices, creo que aunque 3DS evidentemente ya está un poco de capa caída que ya evidentemente los títulos que van saliendo en ella son cada vez ya más flojos. Tenemos, por ejemplo, el Sushi Striker que ha salido recientemente, pero también va a llegar este mes que viene el Captain Thor, Tracer Striker, que también sale en Switch y tal. Luego también tenemos un nuevo juego de Mario & Luigi ahora de cara al año que viene. Pero más allá de eso, y bueno, también tenemos pendiente que llegue el Yo-Kai Watch 3, por ejemplo, que también es un juego destacado. Pero más allá de eso, tampoco es que tengan muchos más títulos a largo plazo. Entonces, también entiendo por otra parte que no enseñarán nada. Pero lo que sí que me decepciono también, como tú bien dices, es el tema de que realmente no dieron ninguna sorpresa destacada. O sea, a ver, eso tiene un lado bueno y un lado malo. Por ejemplo, yo prefiero que las sorpresas gordas las den en el Nintendo Direct directamente. O sea, no que lo hagan en el Nintendo Switch House, porque yo creo, yo siempre he pensado que el Nintendo Switch House debe ser más para mostrar realmente todo lo que han enseñado el Nintendo Direct y enseñar curiosidades o enseñar o explicar más en detalle cada juego, que para eso está. Por eso, en ese sentido, por ejemplo, todo eso que explicaron del Smash Bros. podrían también haber aprovechado el Nintendo Switch House para hacerlo, en vez de quitar tiempo en ese sentido. Luego, también está el tema de que eso, pues que no supieron quizás darle tanta relevancia al Nintendo Switch House, en el sentido de que lo que mostraron está bien, pero también mucha gente, también es cierto que el Free House pasa un poco de él. Como bien sabéis, mucha gente solo mira el Nintendo Direct, a veces porque no tiene tiempo de ver más del Free House o porque no le interesa o porque se aburre, que también puede pasar. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que nos encontramos con gente que solo mira un rato los vídeos. A mí, yo, por ejemplo, el Free House lo veo un rato, pero a mí personalmente me aburre mirarlo mucho rato y yo todo el rato viéndolo no lo estoy porque prefiero jugar o prefiero hacer otras cosas. Entonces, como es lógico, si también das muchos detalles o muchas sorpresas por ahí, también sería un poco absurdo porque, claro, mucha gente no lo va a estar viendo. Se va a enterar posteriormente en las noticias, pero si tú realmente quieres sorprender a la gente y que la gente esté pendiente de algo, lo suyo es que lo hagas en el Nintendo Direct directamente, no en el Free House. Entonces, que podrían haber anunciado más sorpresas, sí, pero yo creo que es mejor hacerlo en el Nintendo Direct más que en el Nintendo Free House también. Porque yo para eso prefiero el Nintendo Free House, para precisamente que muestren todo lo que han compartido en el Nintendo Direct y que, si un caso, pues alguna curiosidad o algún detalle, porque como bien sabéis también hablan con los desarrolladores. Entonces, es importante, pues, tener en cuenta eso, que tampoco podemos esperar que hagan un montón de sorpresas en el Free House porque creo que esa no es la función realmente. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que sí que me esperaba en el Free House era gameplay de Yoshi y no hubo gameplay de Yoshi. Es más, Bill Trinen afirmó que Yoshi se nos iba para 2019. Y eso no sé si es bueno o es malo, pero bueno. Pero antes de entrar más en detalle, a ver si te parece, vamos a comentar la lista completa de todos los juegos que mostraron, ¿vale? Bueno, de juegos y DLCs, ¿vale? Para que los oyentes tengan un poco en mente, la mayoría ya habrá visto el Direct, ya se han diferido en directo, como es lógico, pero bueno, por si hubo alguno que, por ejemplo, no pudo verlo o lo vio solo un día pasada y hay algún título que se le escapó y no lo ha vuelto a ver, pues, porque recordemos que está en la web de Nintendo, España, por ejemplo, para verlo íntegro y que también estaba con suscriptores en español, que es la ventaja de hacer un vídeo grabado. No es como las conferencias en directo que todas estaban en inglés, como es lógico. Pues, vamos a repasar toda la lista, ¿vale? Vamos a ir haciendo, alternando entre él y yo la lista para hacerla un poco así más amena, ¿vale? Y después vamos a pasar a comentar brevemente cada uno por encima de estos juegos y a debatir un poco todo lo que dan de sí y todo ello, ¿vale? A ver, empieza, Bill. Bueno, espérate que voy a poner un poquitín de música para hacerlo un poquito más divertido. Vale. Vale, pues ya lo tenemos. Voy a buscar la lista y empezamos con el primer anuncio, Daemon X Machina para 2019. Luego continuó con Xenoblade Chronicles 2, un DLC que se llama Torna the Golden Country, que llegará el 14 de septiembre en formato digital y que el 21 de septiembre llegará en formato físico. Después Reggie nos presentó y nos recordó el Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee para el 16 de noviembre, juntamente con un nuevo pack especial y la Pokéball Plus. Luego continuaron también con una de las grandes novedades de este Nintendo Direct, de este 3, que fue el Super Mario Party, que llegará el 5 de octubre. El juego oculto de Fire Emblem se mostró en un primer tráiler, Fire Emblem Three Houses, menudo nombre, para primavera de 2019. Y luego continuamos con uno que era un secreto a voces, que era Fortnite, que ya hemos comentado un poco al principio, que está disponible desde el pasado 12 de junio a partir de las 11 de la noche, de forma totalmente gratuita. Hello Night, que también ya se puede descargar en la eShop. Luego anunciaron un nuevo título, o Indie, que es Killer Queen Black, que llegará a lo largo de este año, en 2018, pero sin especificar fecha. Otro en Indie, Overcooked 2, para el 7 de agosto de este mismo año. Luego siguieron también con Octopath Traveler, que ya lo conocíamos y que también conocíamos la fecha de lanzamiento, que es el 13 de julio, pero anunciaron una nueva demo, que está disponible desde el pasado 14 de junio en la eShop de Nintendo Switch. Starlink Battle for Atlas, presentado en la conferencia de Ubisoft, para el 16 de octubre, con la exclusividad de poder jugar con Fox MacCloud. Luego también otro título, también multijugador online, que también es muy interesante, que es Arena of Valor, que también llegará en otoño de 2018, de Tencent Games. Minecraft en formato físico para el 21 de junio. Y luego también anunciaron Sushi Strike de Way of Susido, que también ya está disponible desde el pasado 8 de junio, tanto en Switch como en Nintendo 3DS. El nuevo DLC de Mario & Rabbids Kingdom Battle, de Donkey Kong Adventure, para el 26 de junio de este mismo año. Anunciaron también Pixar, que llegará en otoño de 2018, de Snail Games USA. El juego más esperado de la conferencia de Ubisoft Just Dance 2019, para el 25 de octubre, para Wii, Wii U y Nintendo Switch. Y, como no, uno de los mejores para mí de este 3, uno de los mejores anuncios que podían hacer, que es la llegada de Dragon Ball FighterZ a Nintendo Switch por fin este año, en 2018, aunque no dieron fecha, de Bandai Namco. El también esperado DLC de Splatoon 2, la auto-expansión, ya disponible, ya se puede descargar. Luego también otro de los títulos más destacados de este año, que es Captain Toad Treasure Tracker, que como sabéis es un portal de Wii U, que también llegará el 13 de julio, tanto a Nintendo Switch como a Nintendo 3DS. Después tenemos a Crash Bandicoot Insane Trilogy, de Activision, para el 29 de junio, juntamente con los DLCs que irán incluyendo a lo largo del año. Luego también un nuevo título que se llama Ninjala, que llegará en primavera de 2019, de Gumho Online Entertainment. Carcassonne para invierno de 2018. Luego anunciaron que ya está disponible la FIFA 18, el Mundial de Rusia, la actualización, que como sabéis ha llegado en relación al Mundial que empezó el viernes pasado, de Electronic Arts. Después tenemos también a FIFA 19, para el 28 de septiembre, juntamente con la edición de la Champions, exclusiva de FIFA este año, y también la edición estándar para Nintendo Switch. Luego siguieron con ARK, Survival Evolved, que llegará en otoño de 2018, de Estudio Wildcat. Wasteland 2, Directors Cut, para otoño de 2018. Luego siguieron con Paladins, que ya también se conocía, que ya está disponible, también de forma gratuita. Bueno, mentira, está el pack de pago, por así decirlo, como un pack inicial, pero luego más adelante, a finales de año, llegará de forma gratuita, pero la gente que quiera pagar, pues puede ya disfrutar de él. Está hecho por el estudio Hi-Res Studio. Después tenemos a Fallout Shelter, presentado por Bethesda, ya disponible y gratuito. Luego también nombraron a Dark Souls Remastered, que como sabéis se retrasó, pero llegará en verano de este año, de 2018, por Bandai Namco. Después tenemos a SNK, Arrowing Stack, Team Frenzy, vaya nombre, menudo nombre, para el 7 de septiembre. Luego tenemos a Monster Hunter Generations Ultimate, que llegará el 28 de agosto, por parte de Capcom. Después finalmente llegará el Wolfenstein 2 de New Colossus, el esperado para mucha gente, el 29 de junio. Luego continuamos con un juego de rol muy interesante, que es The World Ends With You, Final Remix, que es una revisión del juego de Nintendo DS, del aclamado juego de rol, que llegará en otoño de 2018, por parte de Nintendo. Mega Man 11, el 2 de octubre, también se anunció un amigo de Mega Man, chulísimo, que no creo que recibamos en Europa. Sí, de momento no se sabe nada de él. Y luego anunciaron, como no, el juego estrella de este mismo mes, Mario Tennis Rises, que como sabéis llegará el próximo 22 de junio, que ya pudimos disfrutar de una demo de él hace unas semanas, y que pinta muy muy interesante. Unas ganas, unas ganas bestiales de jugar a este juego. Y ya sí, llegamos al final del final. Super Smash Bros. Ultimate, para el 7 de diciembre de este mismo año. ¿Sorprendente o no sorprendente la fecha de Super Smash Bros. Ultimate? Bueno, a mí personalmente no me sorprendió, porque yo, como recordaréis, en el anterior programa de Pre3, aunque aún evidentemente no conocíamos la fecha ni muchos títulos que anunciaron aquí, yo dije para noviembre, pero bueno, diciembre también lo veo lógico, porque como yo me lo esperaba para final de año, vaya, pero bueno, dije noviembre porque me parecía un mes quizá más probable, porque el anterior, el de Wii U, me parece que también salió por esas fechas, por noviembre o así. No sé si no recuerdo ahora exactamente, pero bueno, dije noviembre y al final se llegará al mes siguiente. Pero vamos, que no me equivoqué tampoco de mucho de finales de año, vaya. Y el caso es que, claro, el caso es que lo veo una buena fecha en el sentido de que es un poco antes de Navidad y bueno, es una fecha buena en el sentido de que mucha gente, a ver, es más o menos lo juega gente de todas las edades, pero es un poco que tira mucho, sobre todo en chavales y adolescentes o incluso estudiantes de universidad. Entonces, claro, en esas fechas normalmente tienen vacaciones todo ese grupo de público. Por lo tanto, es una fecha, son fechas buenas en el sentido de que tendrán mucho tiempo para jugar y para tanto online como con amigos, familia y tal. Son fechas además que se junta familia, como bien sabréis. Entonces, pues es una fecha que la veo muy plausible, ¿no? Que es muy buena en el sentido de ese de que la veo muy factible para poder disfrutar más tiempo del juego, ¿no? A mí me sorprendió mucho, mucho porque, a ver, tenía claro que la gente iba a reaccionar bien tanto si lo lanzaban en diciembre, noviembre, octubre o septiembre. Pero el problema que veo yo de momento es que Nintendo tiene pensado sacar el online de pago en septiembre y el Super Smash Bros., el juego tocho con un gran online, se lanza en diciembre. Y es eso la duda que tengo yo, que ¿cómo va Nintendo a vender su Nintendo Switch Online si en septiembre no hay ningún juego? Ninguno. Bueno, a ver, pero igualmente, a ver, está clara una cosa. Aunque no sabemos si tampoco anunciarán de aquí también a septiembre algún anuncio importante de algún juego, que también podría ser, que nunca se sabe. Ya sabéis que acostumbran a hacer de vez en cuando, cada cierto tiempo, un Nintendo Direct. Entonces, podrían sorprendernos con algún juego aún. De hecho, el Raiji dijo que aún hay juegos por anunciar este año. Pero, a margen de eso, lo que está claro es que el Nintendo Switch Online va claramente enfocado para la gente que ya tenga juegos online en Switch y que pretenda seguir jugando online porque esa gente, evidentemente, aunque no haya un juego destacado ese mes, va a querer seguir jugando online. Entonces, va a necesitar pagarlo sí o sí porque si no se va a querer sin poder jugarlo. Por ejemplo, Mario Kart 8 Deluxe. Un ejemplo clarísimo. En Mario Kart 8 Deluxe puedes jugar perfectamente con amigos o con familia en modo local o en curso con un jugador. Y no es que sea obligatorio online, pero evidentemente es una parte muy importante del juego. Yo diría prácticamente un 60% del juego. Entonces, está claro que si no lo pagas, pues no vas a poder ya jugar online al juego. Y la gente que sea, por ejemplo, competitiva o que sea gente que no viste a jugar a menudo online, pues evidentemente ahí tiene un problema ya. Luego, otro juego importante que se quedarían sin poder jugar online, ARMS. ARMS sí que es verdad que no ha trabajado, a lo mejor, tanto como esperaba mucha gente o como esperaba Nintendo. Y quizá no ha recibido tanto apoyo como se esperaba mucha gente, pero también es cierto que es un juego que también está bastante jugado online. Entonces, será importante. Luego, cual más, evidentemente, tenemos el Splatoon 2, ¿no? Un juego también importantísimo que, de hecho, el 90% de Splatoon 2 es online, puro y duro. O sea, la parte de la historia ahora es quizá algo más por el tema del DLC, de la expansión. En mi caso, por ejemplo, no me voy a hacer con ella en principio. Entonces, no, porque no me interesa el tema del armo de historia. Yo, básicamente, me gusta jugar online. Entonces, por lo tanto, a este juego, si quiero seguir jugando online, pues tendré que pagar. Si no, no podré jugar ya online. Sí, y también, si nos fijamos, con Pokémon Let's Go Vivi y Pokémon Let's Go Pikachu también habrá funciones online. Pero yo, lo que me refiero yo es que sería lógico sacar un juego tocho para septiembre, porque así ya te aseguras que la gente va a pagar sí o sí en online. Yo, si me sacan en online, pues yo me lo voy a comprar, evidentemente. Pero hay gente que puede que se espere un poquito más. A ver, juego tocho tocho de un Nintendo no sé si habrá alguno, pero lo que sí, por ejemplo, sí que hay un juego destacado para mucha gente, la gente que sea futbolera. El 28 de septiembre tiene FIFA 19, que es un juego que también se juega mucho online. Entonces, pues bueno, por ejemplo, ahí es un motivo de la gente que quiera hacerse con el juego. Por ejemplo, que no se haya comprado el 18 porque no le haya convencido. Pero seguro que más de uno se querrá hacerse con el 19 porque, según dijeron, va a tener una mejora gráfica importante, que ya veremos hasta qué punto es verdad. Pero bueno, entonces seguro que la gente que se compra el FIFA 19 va a pagar online, porque no me veo a una persona comprando el FIFA 19 solo para jugar en local. Yo, ¿eh? A lo mejor hay gente que se lo compra para jugar solo con amigos o en modo local o con el solo, que también es válido. Pero creo que es un juego que evidentemente está enfocado en online y que pierde mucho si no tienes online. Entonces, luego también hay juegos Steel Parties que también usan mucho online, como por ejemplo los Steel Fighters, tanto el Ultra Steel Fighters 2 como el de 30 aniversario que ha salido recientemente. Luego también tenemos el Dragon Ball Xenoverse 2. Luego también falta saber a ver en qué fecha, porque en septiembre, por ejemplo, también podrían lanzar el Dragon Ball Fighter. No lo sabemos. Imagínate que lo sacan en septiembre. Claro, pero imagínate que lo sacan en septiembre o octubre o noviembre, es igual. Pero ahí ya, por ejemplo, una persona que quiera jugar ese juego online, que evidentemente es un juego también enfocado mucho en online, al competitivo, esa persona se va a querer comprar o se va a querer pagar en online para poder jugar, porque es imposible prácticamente. Entonces, aunque tiene mucho contenido también offline, pero a lo que me refiero, que si es por excusas, por así decirlo, de juegos, hay un puñado interesantes para jugar online. Y, evidentemente, además, lo que no tengo tan claro es que los juegos así free to play, por así decirlo, yo creo que estos se podrán seguir jugando online aún sin pagar en Nintendo Switch. Creo, ¿eh? Por ejemplo, el Fortnite, yo creo que podrá seguirse jugando online, aunque no pagues Nintendo Switch online. No sé seguro, ¿eh? No, 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 yo creo que no, 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 no. No lo sé. Aunque sea gratis el juego, te van a hacer pagar online. Sí. No lo sé, no lo tengo claro. La verdad puede ser que, a ver, lo más lógico sería que te hubieran que hacer pagar igual, porque sería raro, pero también dijeron que dependería de la desarrolladora. A lo mejor habrá alguna desarrolladora que no quiere hacer pagar por en online para jugar a su plataforma, a su juego. Entonces, a lo mejor algunos seguramente no necesitarán el online de pago de Nintendo Switch, pero evidentemente si lo pagas para otros juegos, evidentemente tampoco te tienes que preocupar porque podrás jugar igualmente, independientemente que necesites pagarlo o no, porque ya, o sea, ya podrás jugar igualmente. Pero no sé hasta qué punto realmente habrá algunos juegos, por ejemplo, el Paladins o así, no sé si habrá algunos así, que a lo mejor te permitirá jugar sin pagar en online. No lo sé seguro. Eso tendrán que dar datos más precisos porque de momento son rumores, que hay gente que dice que a lo mejor, yo en varios foros he visto gente que dice que seguramente habrá juegos que no les requieran, como eso, algunos como los que he comentado de Free2Play. A lo mejor si hacen pagar al final igualmente por esos, pues tampoco me extrañaría, la verdad. Pero vamos, que a mí, por ejemplo, el online de pago ya lo dije bien claro, que no me gusta y no estoy de acuerdo con él, pero también dije que evidentemente la mayoría de gente va a acabar pasando por el aro antes o después porque mucha gente va a seguir queriendo jugar online y por mucho que no lo compré yo o no lo compré mucha gente, habrá muchísima más que seguro que sí. Entonces, es una batalla de antemano, creo yo, ya perdida en el sentido de que es pasar un poco como los derechos de pago o las expansiones o cosas así, ¿no? Es decir, que puede gustar o no, pero por desgracia o por suerte o por desgracia, en mi caso más por desgracia, han llegado para quedarse y ya son cosas que por mucho que queramos no las vamos a poder evitar. Entonces, o una de dos, o te quedas sin jugar online o pasas por el aro como casi todo el mundo y pagas para poder seguir jugando, no queda otra. Pues sí, correcto, tendremos que esperar a ver si Nintendo nos vuelve a dar un poquito más de información sobre si tendremos que pagar o no, porque recordar que en teoría el online se tendría que haber pagado el año pasado, en septiembre del año pasado. Y estamos en junio y aún no sabemos qué nos traerá exactamente, a ver si que tenemos un poquito... Bueno, yo lo que también tengo claro, Abel, no sé tú, pero yo por ejemplo lo que sí que tengo claro es que como va a ser la primera vez que sea online de pago y que también es la primera vez que Nintendo se supone que va a invertir ese dinero también en mejorar los servidores y en mejorar la experiencia online, que como sabemos no es la... a pesar de que se puede jugar bien online a muchos juegos de Nintendo tradicionalmente ha sido la compañía que ha tenido peor online, eso es así, o sea la que tenía mejor online hasta la fecha siempre ha sido Microsoft con Xbox y Xbox 360 luego estaba Playstation 3 y 4 que no tenía mal online pero comprado con Microsoft pues era peor y de hecho ya habéis visto que han tenido muchos problemas en noticias y tal, se han visto que que lo han hackeado muchas veces y que ha habido caídas y que la gente se ha quejado, han tenido que compensar a la gente por tema de que habían pagado y que no podían jugar durante semanas a veces o durante días y entonces luego está el tema de Nintendo que nunca se ha tenido que pagar pero que sí que es cierto que también hay gente que según la zona donde vivía pues también el online que tenía era bastante pobre en el sentido de que... bueno también a veces depende de la conexión de la persona, está claro, pero por ejemplo a veces hay problemas en el servidor tipo Mario Kart que a lo mejor se caía alguna partida o problemas en alguna partida de Splatoon y tal que son cosas a veces del servidor que no es realmente de la compañía tuya ni del online que tienes tú entonces a ver si realmente pulen esos pequeños fallos que tienen, esos pequeños detalles que como digo no quiero decir que son sus juegos injugables ni mucho menos porque yo hasta la fecha he podido jugar online siempre sus juegos tienen el mayor problema, el único que ha tenido siempre problemas ha sido más el Smash Bros. de la Wii U que tenía mucho lag en la mayoría de partidas pero también es verdad que entonces no tenía muy buena conexión pero bueno mucha gente se quejaba de eso y bueno en este caso esperemos que realmente sirva para que mejoren realmente y sea un buen online y que no haya problemas pero yo a lo que voy, yo me voy a esperar un mes o más para ver lo que opina la gente, de la gente que pague, voy a dejar que la gente sea un poco entre comillas conejillo de indias por así decirlo y que la gente en los foros a ver explique ya sea de la web o de cualquier otra web voy a ir mirando los foros para ver lo que dice la gente si realmente notan una buena experiencia o si realmente no continúa habiendo problemas o tienen caídas en los servidores o lo que sea porque me quiero ver a ver primero de qué es capaz Nintendo y a ver si realmente saben, se adaptan bien a los tiempos que corren con una buena capacidad en los servidores y si realmente están bien preparados porque también ahora mucha gente habrá un aluvión de gente porque la cantidad de gente que tiene Switch no es la que tiene Wii U entonces como bien sabéis en Wii U ya hubo problemas en una navidad que se cayó la iShop directamente y era muy poca gente en comparación porque se supone que Nintendo no estaba preparada, no se esperaba tanta gente en Switch que se supone que sí, ya lo saben, que tienen que estar preparados porque hay mucha más gente recordemos que Switch ya ha superado las ventas del Wii U en todos sus años entonces evidentemente hay muchos millones de personas que tienen Switch y de esos millones de personas diría yo que seguramente un 80% aproximadamente por lo mínimo por lo menos yo creo que pagarán online entonces esas personas tienen que estar, o sea esos servidores tienen que estar preparados para tal cantidad de gente entonces claro evidentemente no se va a conectar todo el mundo al mismo tiempo pero sí que habrá puntos que habrá mucha gente a lo mejor jugando a Fortnite o jugando a Mario Kart o jugando a Splatoon 2 entonces es importante ver cómo reaccionan esos servidores de tanta carga de gente sobre todo por ejemplo en épocas navideñas, por ejemplo en Navidad y eso entonces me gustaría, yo creo que me esperaré un tiempo prudencial para ver lo que opina la gente si veo que va bien, pues me lo pensaré si veo que va mal o que la gente se queja, pues de momento lo voy a dejar pasar y no voy a jugar online y ya está, porque será por juegos, que puedes jugar offline eso, eso, será por juegos porque como ya mucha gente sabrá mucha gente se ha quejado de que Nintendo no ha anunciado juegos a ver, anunciar ha anunciado pocos pero de juegos que se nos vienen para Nintendo Switch en 2018 no es que sean muchos pero tampoco es que sean pocos estamos hablando de unos 38 juegos hablados en el E3 de Nintendo que en los que se encuentran los DLCs y juegos que se van para 2019 como Fire Emblem o Doraemon X Machina empezamos a hablar por este, ¿quieres? empezamos a hablar ya de la lista con Doraemon X Machina bueno, pues por ejemplo, este por ejemplo a mí me sorprendió un poco porque al principio cuando empezó por este al principio no sabía qué juego era porque no, que yo sepa no ha habido ninguna noticia referente a este juego es la primera vez que se mostró no sé si había salido anteriormente en alguna otra plataforma creo que no y me sorprendió porque tiene buena pinta es un juego de mechas, de combate de mechas, de robots por así decirlo a lo Evangelion para que nos entendamos un poco y tiene buena pinta la verdad lo que pasa, claro, no sé hasta qué punto realmente será buen juego o no pero bueno, la lástima es que también debemos esperar al año que viene para saber a ver qué nos puede ofrecer pero de momento lo que lo poco demostraron pinta bien tenía buena música, bastante épica para el momento al menos a mí me dio esa sensación y la verdad es que tiene buena pinta, la verdad no sé hasta qué punto estará bien pero esperemos que me haga bien a mí me sorprendió que Nintendo empezara con un juego de este tipo quiero decir, yo si hubiese sido Nintendo hubiese empezado por un trailer de un personaje nuevo para Super Smash Bros bueno, pero eso ya son otras cosas lo que quiero decir es que el juego mal no pinta pero tendremos que esperar a más información porque tampoco es que me fijase demasiado en este juego porque estaba esperando otros la verdad y también Nintendo anunció, como ya hemos dicho antes la parte del DLC de Xenoblade Chronicles 2 que yo al principio me pensaba que era Fire Emblem no sé por qué me pensaba que era Fire Emblem pero después digo, pero si es Xenoblade ¿por qué estoy? no, yo cuando vi la... como estaba traducido abajo yo cuando vi que hablaban de Torna y eso y digo, cuando vi del mar de nubes y de historia digo, esto es Xenoblade Chronicles 2 y ya me lo pensé digo, evidentemente no iba a ser un nuevo juego porque es muy pronto pero digo, esto va a ser un DLC para Xenoblade Chronicles 2 y efectivamente no me equivoqué y era un DLC lo que pasa es que es un DLC nuevo que hasta la fecha no se había dicho nada y entonces pillo quizá un poco por sorpresa y también hay... lo primero que hay que destacar también que es importante que me parece que antes no lo hemos comentado es que este DLC viene incluido en el pase de temporada es decir, todo el mundo que se haya comprado el pase de temporada o el pase de expansión llamadle como queráis que incluye todos los DLCs que lancen es decir, este por ejemplo ya viene incluido ¿vale? claro ¿cuál es el problema? entre comillas que hay mucha gente que como sabéis les gusta más el formato físico y al ver que se anunció que también salen en formato físico están un poco moscas porque están un poco mosqueados porque claro que lo prefieren comprarse el formato físico pero como pero en teoría ya lo tienen en digital entonces habrá gente que creo yo que se lo comprar igualmente aunque lo tengan digital en formato físico simplemente para tener la caja porque la verdad es que luce muy bien la caja se ve muy chula aunque es provisional la que mostraron y como hemos comentado llegará en formato digital el 14 de septiembre y justo una semanita después el 21 de septiembre llegará en formato físico a Nintendo Switch ¿vale? entonces claro las personas por ejemplo como yo que no tienen el pase de expansión comprado el pase de temporada que incluye todos esos DLCs y con nuevas misiones historias por ejemplo pues te lo puedes comprar al margen y te lo pones bien en disco y en tarjeta como no y puedes jugar como si fuera un juego aparte y eso sí evidentemente requieres necesitas tener el juego el juego el juego principal para jugarlo evidentemente no vas a tener sin haber jugado al juego ¿no? y no sé si ¿requiere obligatoriamente tener el juego comprar? sí claro porque a ver obligatoriamente yo creo que sí que lo requiere porque al menos es lo que tengo entendido pero si bien es cierto que en cuanto a historia no sería necesario porque es una precuela de la historia del juego principal o sea que a nivel de historia pero claro al venir en el pase de expansión se supone que sí que tendrías que tener el juego ligado pero bueno yo lo encuentro si no una tontería a ver yo no lo sé seguro pero yo creo que sería más lógico que no estuviera ligado pero tampoco me extrañaría si porque es que sabéis que hay DLCs que te lo ponen a veces en la shop claro como no está aún en la shop no lo he podido mirar entonces pero cuando lo pongan en la shop seguro que habrá un mensaje que pondrá es que requiere es diferente porque una cosa es que por ejemplo con lo que pasa con la autoexpansión que es lógico que si te compras la autoexpansión sola no la puedes jugar porque necesitas expresamente Splatoon 2 pero en este caso al ser una historia diferente y al venirte incluso en versión física es ridículo está claro tendría sentido tendría sentido la verdad no sé la verdad me hace dudar eso no pasa nada sigamos a nivel a nivel de historia te digo como es una precuela eso sí que está confirmado porque explican la historia de Gin y de de Torna de donde nació que es uno de los personajes que salen en el juego que no tampoco voy a explicar muchos de ustedes porque puede haber que haya gente que no haya jugado a un National League con los dos pero vamos a lo que vamos que es un DLC que ya sea por un formato físico o digital evidentemente es recomendable tener el juego también principal ya sea aunque sea ya sea obligatorio o no porque seguramente si te pasas un DLC que tiene pinta de ser largo y tiene bastante contenido si no no vería lógico que lo sacaran en formato físico seguro que deja con ganas de más y seguro que puede ser una realmente me parece una jugada maestra porque puede hacer que mucha gente que no tenga el juego principal si realmente no te lo exige que lo tengas que puede ser así lo veo factible puede ser la puerta de entrada que mucha gente se compre más gente se compre el juego o que le deje con ganas de más de saber la historia entonces al ser una precuela pues invita a ello evidentemente después tenemos nada yo solo quería comentar una cosa de Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Vivi solo comentarlo que anunciaron un pack un doble pack con el juego y la Pokéball Plus y que la Pokéball Plus llevaría al Pokémon singular Mew y una cosa que vi un poquito fea por parte de Nintendo es que recordó lo que ya se había anunciado de Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Vivi es decir no sacaron un trailer de este juego como yo me esperaba después en el Ray House sí que mostraron un poquito de gameplay sobre sobre este juego pero me esperaba me esperaba algún gameplay sigamos bueno yo voy a comentar perdona 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 no pasa nada simplemente que yo también comentar muy rápido el pack lo veo chulo la verdad que venga con la Pokéball y tal lo que pasa es que no no sé cuánto no recuerdo el precio 100 euros es que te iba a decir me parece que en otros países vale 99 euros pero aquí en España no sé si también vale eso 95, 99, 100 euros sí es que me parece sinceramente me parece una exageración sí que el sí que el juego al ser de Nintendo y tal claro cuenta el juego cuenta 54 euros 54 euros a 55 pero pero la Pokéball que se supone que vale 30 euros 50 es un mando es un mando no sé un mando me parece ya ya pero es que es un mando pero es un mando que vas a jugarlo como mucho en ese juego y poco más porque no creo que lo usen en otros juegos entonces es la exclusividad es la exclusividad la novedad claro pero a mí a ver lo que lleva al Mew me parece un poco jugarreta en el sentido de decir bueno el Mew no lo puedes conseguir de ninguna otra manera en este juego si quieres al mío te vas a tener que hacer con la Pokéball Plus y si quieres y si quieres la Pokéball Plus nosotros ya te damos este pack que por 100 módicos euros pues ya lo pillas todo entonces claro ahí juegan también en módicos euros sí claro bueno evidentemente lo digo con ironía pero en el sentido de que a ver juegan también un poco con la nostalgia a mí ya te digo a nivel visual lo veo chulo de los juegos pero a mí de eso de que volver a empezar a coger a todos los Pokémon los primeros cuando ya lo hice en su día en Pokémon amarillo y ya los tengo todos y volver a a lo mismo sinceramente aparte que la Pokéball Plus sí la veo curiosa la veo chula como a nivel visual y tal pero yo sinceramente no me interesa como mando o sea entonces sinceramente yo ¿te vas a comprar el juego? no, no, no y si en el caso de que me compara el juego me lo compraría seguramente solo no me lo voy a comprar el pack este porque lo considero muy caro es que a ver para efectos de comparación ya que hablábamos antes el Xenoblade Chronicles 2 ¿sabes cuánto vale la edición especial? 95 euros ¿no? 90 euros vale más o menos 85 depende del sitio ¿vale? sí, sí la cantidad de contenido que lleva esa edición no tiene ni punto de comparación con lo que trae este pack al igual que la de Metroid ¿eh? al igual con la de Metroid en 3DS ¿no? sí, exacto pero la de 3DS exacto pero es que traen traen bastante contenido sobre todo en la de Xenoblade Chronicles 2 pero para efectos de comparación que te estoy hablando de ediciones que son mucho bueno, mucho más baratas ¿vale? y traen mucho más contenido y esta por 100 te traen solo el juego y una Pokéball que sí, vale de mando pero ya está no te trae ni un libro de arte no te trae ninguna figura no te trae banda sonora ¿me explico? es decir que podrían podrían venir más cosas por ejemplo un pack especial Pokéball Plus un amigo de mío y un libro de arte del libro con los diseños y una banda sonora eso ya es otra cosa por 100 euros vale pero claro pero no te están vendiendo una edición especial te están vendiendo un pack con un mando y un juego claro pero es eso claro pero no es una edición especial ya, ya pero es que evidentemente 100 euros por solo dos cosas pues como que no cuando por 80 te están vendiendo 85 te están vendiendo 6 o 7 ¿sabes? ya entonces claro ahí ya entra cada uno es eso es la diferencia una cosa es un pack y la otra cosa es una edición especial yo creo que es esa la diferencia pero es que un pack un pack que lleva menos cosas no debería valer más sinceramente pero es que es eso una cosa es un pack que adjunta dos cosas que se venden por separado y bueno es que ya lo sabes una edición especial trae contenido te entiendo pero que no me parece no me parece a mí tampoco a mí tampoco pero bueno es eso a la gente que le guste las dos cosas pues que se lo compre que ningún problema yo el juego yo sí que sí que va a caer el juego la pokeball me encanta pero es que es lo que lo que has dicho tú solo la voy a usar para este juego y fin tendremos que ver tendremos que ver a ver qué para terminar por mi parte de este apartado porque tampoco me acaba de convencer o no me gusta a mí personalmente y eso es algo personal es que también confirmaron que evidentemente el control del juego va a ser totalmente por movimiento y no se va a poder cambiar no se va a poder jugar de forma tradicional por así decirlo tanto lanzar las pokeball como por ejemplo para mover el personaje con la con la pokeball plus que viene incluida en el pack este esto lo puedes mover siempre con un dedo y con el movimiento para tirar las pokeballs todo el rato es con movimiento que dijeron que la experiencia es la gracia que lo entiendo por un lado que la gracia es esa pero por otro a mí personalmente como jugador tradicional no me gusta el tener que jugar por control de movimental obligatoriamente porque a mí me gusta a mí por ejemplo me gusta jugar de forma tradicional normalmente y por eso normalmente yo siempre desactivo juegos que llevan girómetros o cosas así las quito y juego de forma tradicional ¿por qué? porque a mí me gusta más así entonces me parece perfecto a la gente que le guste más por control por movimiento y lo respeto pero si das las dos opciones pues cada uno elige la que quiere pero claro si solo das una y a una persona no le gusta esa forma evidentemente el juego no lo va no lo va a comprar o no lo va a jugar así eso que dices es verdad porque o no no lo sea porque aún no he visto gameplay en modo portátil y es que es lo que dijo Game Freak que que estaba pensado por ser de sobremesa y modo tablet y el Pokémon RPG 2019 estaba más pensado para ser portátil tendremos que ver a ver si sale gameplay en portátil pero no lo sé Nintendo de momento no ha mostrado ningún gameplay en portátil después nos vamos con la con la sorpresa que yo lo siento mucho pero yo me la esperaba sabía que iba a haber un Super Mario Party un Mario Party 11 me esperaba pues Super Mario Party al final no me se engañes a ver dijiste Mario Party 11 y has fallado es Super Mario Party es verdad es verdad y he fallado en una cosa que yo me lo esperaba para 2019 para marzo de 2019 y van y me lo sacan para 5 de octubre que eso es ya es un juego que la verdad tengo muchas ganas de tener y jugar con la familia y es que es que me flipó mucho lo de 5 de octubre porque es que es que es cierto me lo esperaba para 2019 y eso de lo tienes ya pues me gustó mucho a ver evidentemente es uno de los juegos más destacados propios de Nintendo Peace Parties de este año pero evidentemente también es cierto que Mario Party es una de las sagas entre comillas secundarias también dentro de Nintendo como bien sabéis en el sentido de que sí que le gusta mucha gente y es un juego muy divertido para jugar con gente y tal pero evidentemente no es uno de los pesos pesados propiamente dicho como un Mario o un Zelda por así decirlo o un Fire Emblem por ejemplo entonces bueno a mí por ejemplo me gustó bastante la verdad se ve chulo se ve divertido pero también me da la sensación de que no deja de ser más de lo mismo es decir sí que es verdad que los cambios que han introducido parecen interesantes en el sentido de que parece que han vuelto un poco a los inicios que la gente se quejó mucho por ejemplo cuando iban todos en el mismo coche y cosas así que ahora van cada jugador por separado parece ser también aprovechando los Joy-Con y la interconexión de consolas al máximo eso es y luego sobre todo lo más interesante que vi yo que también puse la noticia la semana pasada en la web es que se ha confirmado que por primera vez tendrá minijuegos online es decir que podrás jugar con gente online a determinados minijuegos serán poquitos son cinco de momento parece ser que van cambiando no son siempre los mismos pero ya es un paso adelante para poder al menos jugar con alguien online porque si recordáis hasta la fecha todos los juegos de Mario Party siempre se han caracterizado por no incluir online solo tienen un modo offline o un modo local multijugado entonces solo puedes jugar con gente en la misma habitación ya sea amigos o familiares claro que eso por un lado está muy bien porque aumenta la intersección social por así decirlo es para lo que está pensado y es más divertido evidentemente siempre jugando jugar con gente que tienes a tu lado y con gente que no pero también es cierto que por otro lado algo que siempre me he cajado yo también es que en mi caso por ejemplo que soy una persona que no tiene que jugar solo o que no tiene posibilidad de jugar a veces con gente ya sea porque no tienen mucha gente de su alrededor con la consola ya sea porque no les gusta este tipo de juegos pues claro poder jugar online a los juegos cuando no tienes a lo mejor gente atenta para jugar en modo local también lo considero un acierto porque le das más vida útil al juego por así decirlo le ayudas a que la gente pueda disfrutar más del juego en cualquier lugar y con cualquier persona entonces en ese sentido yo creo que es lo que le faltaba al juego a la saga para ir un poco más allá evidentemente no es lo que yo esperaba del todo porque esperaba que por ejemplo pudieras jugar online a todos los juegos y a cualquier modo de juego igual que juegas en modo local pero yo creo que ya es un primer paso para ir hacia el buen camino en este sentido no sé cómo lo ves tú sí es más o menos lo que has dicho tú que que hay ganas ¿no? hay ganas de Mario Party Psycho sí, sí hay muchas ganas y eso que lo que he dicho yo antes es que sorprende lo del número ¿quiere decir eso que más adelante puedan sacar el Mario Party 11 para Nintendo Switch? podría ser porque si no recuerdo mal en GameCube que creo que fue no en Nintendo 64 que creo que fue donde empezó la saga Mario Party sacaron el 1 el 2 y el 3 así que no sería de extrañar a ver no sé tampoco no sé hasta qué punto si luego continuarán con la numeración normal o si por ejemplo está este juego por así decirlo podría también ser el inicio como un reinicio de la saga en el sentido de pulirla y hacer que englobe todo lo mejor de las anteriores entregas y que gustó más a la gente y también eliminar la parte que además han criticado por decirte un ejemplo en vez de a lo mejor un Mario Party 11 que en el futuro se agarraron un Super Mario Party 2 ¿me entiendes? puede ser sería lo mismo sería como si dijéramos el Mario Party 12 porque este sí era como el 11 pues el Mario Party 12 pero en vez de llamarse así se llamaría Super Mario Party 2 ¿por qué digo esto? pues evidentemente pues porque habrá gente que a lo mejor diga bueno eso es una tontería pero luego seguramente continuarán con la dominación puede ser no digo que tenga que ser obligatoriamente así ni que sea seguro así es una idea que tengo yo simplemente que por ejemplo así como por ejemplo ha pasado con Mario Kart si os recordáis Mario Kart por ejemplo el primero fue Super Mario Kart luego sacaron el Mario Kart 64 luego sacaron también el el Mario el Mario Kart Double Dash y luego ya empezaron a sacar también el Nintendo DS y tal pero claro ¿qué pasa? llegó un momento que en 3DS ya empezaron a numerarlos Mario Kart 7 Mario Kart 8 ¿me explico? y ahí ya cambiaron la nomenclatura de la saga porque hasta la fecha y los primeros Mario Kart como sabéis no estaban numerados no hay Mario Kart 1 no hay Mario Kart 2 no hay Mario Kart 3 los hay pero no están numerados ¿no? entonces igual que hicieron eso podría ser digo digo yo que podría ser que en Mario Party pasara un poco lo mismo es decir que hubieran hecho Mario Party del 1 hasta el 10 y a partir del 11 ya es Super Mario Party y luego Super Mario Party 2 podría ser ¿por qué? porque sería como decir aquí ya hay el punto de inflexión que vamos a introducir un cambio en la saga en este caso empezar a introducirlo online y en este caso empezar a introducir a reincorporar las cosas por las que más le gustaban a la gente y quitar la parte que más criticó la gente de los anteriores ¿me explico? entonces podría ser como un reinicio de la saga sería un reinicio porque si te fijas el objetivo de este juego sería más o menos el que tenía One to Switch que sería el de aprovechar las funcionalidades especiales de Nintendo Switch y es lo que hará Super Mario Party con la conexión entre dos consolas incluso sería un minijuego que podías juntar podías juntar tres consolas y sería como un campo de batalla con un tanque y pasaban de una pantalla a la otra de la consola y era como un campo en forma de L y la verdad es que estaba curioso la verdad puede ser un buen comienzo para los juegos de este tipo nos vamos rápidamente con Fire Emblem Tree Houses que lo vuelvo a repetir el nombre es de película eh Tree House después con una sorpresa mala que se retrasa para primavera de 2019 cosa que sorprende y no sorprende porque como ya sabéis es un juego que se anunció en un Fire Emblem Direct en 2017 y bueno pues se retrasa ese Fire Emblem juntamente con otros juegos vimos un tráiler un pequeño tráiler que tendremos que ver un poquito más más adelante más adelante pero bien personalmente a mí me hizo gracia el nombre porque pensé en Nintendo Tree House en lo que hay después de Nintendo Direct digo no sé no sé si no sé si realmente será al final el nombre definitivo a lo mejor luego se lo cambian pero parece que no pero lo que está claro es que no sé hasta qué punto es muy acertado pero claro Tree House yo entiendo que son a tres casas a tres casas reales o a tres a tres familias quizá que por eso ahí viene el enfrentamiento al estilo Fire Emblem Face por ejemplo un poco así que también había diferentes bandos y a ver yo lo que vi la verdad me sorprendió para bien en el sentido de que no podemos olvidar que se te dará por primera vez será el primer juego clásico de la serie para Nintendo Switch porque sí que es verdad que tenemos ya un Fire Emblem Warriors pero como dijimos en el anterior programa en ese caso es diferente porque es un musu es un juego diferente totalmente un género diferente aunque sea de la misma saga es una especie de spin-off en este caso del género musu pero de la saga principal este es el primero en Nintendo Switch y evidentemente también se mostró un cambio gráfico de jugable importante respecto a lo visto hasta el momento porque si recuerdas te veía un juego como mucho más directo por ejemplo los de la 3DS mucho más fluido en el sentido de que parece que atacar es mucho más rápido las animaciones y los combates son como más directos no sé la sensación que a mí me dio luego a lo mejor no es así pero lo poco que mostrar la verdad es que me gusta y la música también tiene pinta de estar muy muy interesante muy chula como siempre ha caracterizado esta saga que la música suele ser bastante épica yo no soy muy muy fan de no soy muy fan de Fire Emblem la verdad pero he jugado a la Walking de 3DS que me gustó pero no he jugado ninguno más tengo pendiente de jugar al Fates y al Shadow of Valencia que los tiene mi hermana a ver si algún día se los pillo y los puedo jugar a ver qué tal el Shadow of Valencia por ejemplo se lo pasó y me dijo que le había encantado y ella nunca había jugado tampoco a ningún Fire Emblem pero el cepillo de edición coleccionista dice que está muy chula y la verdad es que tiene muy buena pinta y este juego la verdad es que yo creo que promete es una pena que se haya retrasado hasta primavera de 2019 pero también como yo siempre digo más vale que se retrase y que traigan un buen juego bien pulido y bien hecho que no que salga antes por intentar sacarlo este año porque a lo mejor no tengan muchos juegos y para intentar decir pues mira aquí estamos nosotros y vamos a prometer que llegan este juego este año y luego que tengamos que estar con la base de parches mejorándolo y eso tampoco es yo opino más o menos lo mismo que Psycho pero creo que tendremos que esperar un poquito más para ver un poquito más de gameplay sobre este juego y después pues nada solo yo que quiero comentar rápido súper rápido Fortnite que ya estaba ya estaba súper cantado que saldría para el Nintendo Switch la cosa buena es que está disponible y la otra cosa buena es que es totalmente gratuito free play to start lo he dicho mal ya lo sé free to start eso free to start y a ver yo lo he probado soy malísimo soy muy malo pero a ver está bien está bien que los juegos de estos lleguen para Nintendo Switch lo que sí que una cosa mal que no me gusta que no sé si está en otras consolas es el tema del giroscopio el tema de mover tú la consola para apuntar y disparar solo tienes la palanca del Joy-Con y claro con eso la lías bastante pero bueno Fortnite no tiene no tiene no tiene no tiene kilómetro yo no lo he visto puede que puede que que no lo haya es que a lo mejor no es que es que me parece que en algún foro decían que a ver si lo ponían porque me parece que no no está no está en mi caso en mi caso por ejemplo a mí me da igual porque como te digo yo por ejemplo a Splatoon y a cualquier juego que usa kilómetro lo desactivo juego con el stick o sea que en ese sentido a mí por ejemplo ya me está bien pero evidentemente no me gusta que solo haya esa opción porque la gente que evidentemente juega de la otra manera y que mucha gente por ejemplo encuentra que es más cómodo jugar así es como mucha gente dice que es lo más parecido a un ratón y a un teclado pero a mí personalmente no me es cómodo tampoco estoy acostumbrado a jugar a ratón y teclado porque yo a juegos de ordenador prefiero jugar con mando pero pero la verdad es que yo creo que cuantas más opciones de control mejor lo que sí que también se quejaba mucho la gente es que parecía que había como que en las partidas había lag y que es como un poco lento y me caen las texturas también las texturas también parece que son un poco más pobres que en el resto de consolas que también por un lado lo entiendo porque evidentemente Suiz no tiene tanta potencia como otras consolas aunque no creo que debiera tener muchos problemas tampoco para mover este juego porque tampoco es un porcento gráfico te lo explico el tema del lag del lag es normal la verdad porque estás cayendo tú en paracaídas bueno en paracaídas te estás tirando tú y claro llegas y hay un montón de movimiento de ciencias personas bajando y es normal que se te laguee yo en este punto mirando entiendo algunos momentos puntuales puede que haya habido lag pero tampoco es tan exagerado como algunos pintan se ve realmente bien leí al principio antes de descargarlo que se veía mal en portátil yo lo veo perfecto en portátil creo que no lo he podido no lo he descargado la verdad y no puedo no puedo opinar en ese sentido cuando lo ya si eso ya lo comentaremos pero ya te digo no 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 es un título que a mí personalmente me llame no o sea no me llamaba antes ni me llama ahora porque esté en Switch simplemente que me alegro de que llegue porque como siempre digo independientemente de los gustos de cada uno cuantos más juegos lleguen de cualquier otra plataforma de cualquier ya sea de PC o de cualquier otra consola a una consola de Nintendo mejor o a cualquier consola es igual pero también es cierto que evidentemente eso no hará que me tenga que gustar expresamente entonces pero bueno ya te digo tampoco lo he probado nunca a lo mejor luego lo pruebo y me gusta que no no te digo que no porque por ejemplo Splatoon 2 o sea perdón Splatoon de primera entrega de Wii U cuando lo anunciaron no me hizo ninguna gracia porque yo no no me gustan los shooters la verdad ya lo he hecho más de una vez me parece y lo probé y cambió radicalmente mi idea porque lo encontré muy divertido lo encontré muy chulo no se me daba muy bien al principio la verdad porque como digo no había jugado nunca shooters porque no es un género que me yo guste entonces evidentemente se nota la falta de práctica pero luego empecé a jugar a mejorar y tal y la verdad es que me gusta no soy un jugador súper pro pero sí que me defiendo bastante bien yo voy con con armas de corto alcance voy con brocha rodillos y tal porque no odio la gente que va con el pincel y la brocha los odio siempre me matan yo voy con brocha ahora la verdad yo empecé con rodillo luego me pasé a cubo y últimamente voy con brocha la verdad porque lo encuentro muy cómodo y muy rápido y tanto para escapar como para atacar lo encuentro muy directo y como yo soy una persona que apuntando y disparando soy bastante malo porque no estoy acostumbrado a shooters como bien digo pues claro a mí me resulta muy guay en ese sentido porque da alternativas a todo tipo de jugadores yo por ejemplo soy malísimo con los snipers con los francos y los odio profundamente cuando hay francos en los mapas pero evidentemente la gente que sabe jugar con ellos es una pasada lo que pueden hacer pero hay escenarios que son odiosos por ejemplo cuando se dan en los rivales hay dos francos en un torre esmerluza por ejemplo para pasar para llegar para arriba a veces es imposible imposible se pone cada uno en un lado y tiro limpio tiro limpio y como te toque gente mala en tu tipo ahí vas clara pero bueno la verdad es que está divertido nos vamos con los otros juegos si te parece que ya no ya que no es que sean solo importantes Hollow Knight Killer Queen Black y Overcooked 2 si quieres nos comentamos así de los tres de pasada porque de hecho nos han cerrado en los tres juntos 30 segundos a ver Hollow Knight muy rápido acabo yo rápido mira Hollow Knight yo lo esperaba con muchas ganas lo que también es cierto que dijeron que es posible que se lancen una versión física en Nintendo Switch entonces yo me voy a esperar un tiempo para ver si es verdad porque a lo mejor me lo pillo físico porque tiene muy buena pinta un inciso un inciso un inciso un inciso Psycho Psycho un inciso hablando de versiones físicas anunciaron edición física de Ocean Ocean Horn y de Yoka Laili nada más sigue pues nada es lo que te digo que Hollow Knight a mí me llama mucho la atención pero evidentemente antes que comprarlo físico que tampoco es que sea muy caro vale unos 15 euros pero preferiría tenerlo físico la verdad antes que digitar bueno ahí ya entra la decisión de cada uno de comprarlo no está disponible desde el 12 de junio que es cuando tuvo lugares direct que ya anunciaron que ya estaba disponible así de por sorpresa porque como sabéis se retrasó muchos meses tuvieron muchos problemas los desarrolladores porque está hecho con el motor Unity y se ve que han tenido problemas para adaptarlo pero parece que por fin ya lo han conseguido o al menos eso parece no sé no he visto comentarios de la gente en los foros pero no sé hasta qué punto está realmente al final bien optimizado en Switch pero espero que bien eso no lo sé la verdad y luego respecto a Killer Queen Black y Overcooked 2 no sé Killer Queen Black lo veo un juego bastante raro la verdad no me llama nada para qué lo voy a engañar pero bueno es una opción más y Overcooked 2 lo veo pues en la línea del primero es decir si la gente que le haya gustado el primero pues seguro que esta segunda parte le gustará en mi caso como no sé de jugar en multijugador local como bien digo y no es una temática que me llame pues no me lo voy a pillar ni este ni el otro la verdad el único de estos tres el único que me llama la verdad es Hollow Knight y como digo si puedo prefiero físico y hasta aquí mi análisis yo el Hollow Knight no sabía ni que existía el Killer Queen Black no sé qué juego es la verdad no lo vi no lo vi demasiado tiempo pero eso si después veo que es un juego también es un juego la verdad personalmente creo que tanto este como Overcooked 2 son juegos muy secundarios en el sentido de que no está mal que los anuncien no está mal que lleguen a ver Overcooked 2 creo que de momento es exclusivo para meter los suites durante un tiempo creo saldrá el 7 de agosto o sea que también de aquí a unos meses la gente que le guste pues podrá disfrutar de él pero el Queen Black por ejemplo saldrá a lo largo de este año pero no dieron una fecha pero lo que te digo yo sinceramente hubiera esperado hubiera preferido que hubieran anunciado más indies destacados aparte de estos harán un Nintendo para indies no te preocupes este verano seguro que lo hacen y a ver yo respecto a Overcooked súper contento porque he visto muchos vídeos de Overcooked y me gustaría perdón me gustaría comprarme el 1 para poderlo jugar con mi familia y si y si funciona pues puede que el 2 caiga después a Psycho nos vamos también rápido con otros muchos juegos que también anunciaron en ese trailer anunciaron una demo para Octopath Traveler que saldrá ya el juego no sé si has probado el juego que te parece rápido si a ver yo el juego lo probé pero lo probé en su primera demo en en la demo nueva esta no la he descargado la verdad y explico por qué sé que habrá gente que dirá ostras y cómo no lo descarga con lo guapo que está el juego y tal a ver me explico yo para empezar no soy una persona que le guste mucho probar demos vale primero para empezar no porque no me guste probar juegos que sí que me gusta pero lo consigo yo los juegos que tengo seguro que sé que tengo muchas probabilidades de comprarlo normalmente lo que hago es si lo pruebo lo pruebo una vez y ya está la demo o directamente no la pruebo para directamente jugar al juego desde el principio y ya está y claro yo ya probé la primera demo me gustó de hecho tengo reservada la edición especial de Octopath Traveler y la verdad es que llegará la 13 de julio como bien sabéis falta menos de un mes y la verdad es que tiene muy buena pinta lo que pasa es que la demo aunque hay que recordar que la partida se puede pasar al juego final claro solo se puede jugar tres horas vale o sea están disponibles todos los personajes están juego realmente completo en la demo lo que pasa es que solo está está limitado a tres horas es decir que en esas tres horas tú puedes hacer lo que quieras puedes empezar con un personaje luego puedes irte con otro lo que quieras pero a las tres horas se acaba ¿cuál es el punto? que en ese punto cuando se acabe ya la partida se queda guardada y ya puedes pasarla luego al juego pero claro si yo juego ahora en junio a mediados de junio al juego por hacer un ejemplo si luego el juego me llega el juego de verdad completo me llega en julio ha pasado un mes y me voy a pasar la partida de hace un mes que empecé y que a lo mejor hay cosas que ni me acuerdo y voy a continuar desde ahí no me gusta la verdad a mí personalmente no me gusta yo los juegos de terror tengo que empezarlos y no para hasta acabarlos esta demo puede que mejor lo hubiesen sacado después del juego ¿no? a ver esta demo lo ideal hubiera sido yo sinceramente es que no entiendo muy bien por qué sacan dos demos la verdad para el mismo juego lo ideal hubiera sido que hubieran sacado la demo que sacaron ya en su momento y ya está creo yo o sacar esta directamente y probarla ahora o haberla puesto anteriormente la otra esta segunda demo directamente y ya está no hacer dos porque lo veo un poco redundante es verdad que es un buen juego y tiene muy buena pinta pero también es verdad que es un juego de nicho es decir a mí me hace gracia porque es que un juego de estas características que es más bien de nicho que no quiere decir que sea malo porque por ejemplo Bayonet también se ha hecho otro juego pero aún así de este juego por ejemplo sacan dos demos y de juegos gordos no han sacado demos es súper llamativo bajo mi punto de vista no digo que no es gordo porque este juego es gordo es gordo para Switch pero a nivel general no es a ver no es un juego no es no es un Spider-Man para que nos entendamos no es un juego comercial en el sentido de que va a vender mucho ni que está dirigido a cualquier tipo de público es un juego muy selecto en el sentido de que va dirigido a gente que le gusten los juegos de rol tradicionales japoneses y que les gusten tanto evidentemente también los juegos por turnos y les gusten los juegos a nivel gráfico que los juegos clásicos pero evidentemente con toques de modernidad que es lo que tiene este juego pero más allá de eso Octopat va a traer aunque venderá porque venderá pero no esperes que venda unos millones como cualquier otro juego comercial no esperes que venda los millones que pueda vender por ejemplo un Super Mario Odyssey o un Zelda no va a vender eso entonces claro ¿qué pasa? que yo entiendo que le hagan mucha promoción que está muy bien yo soy el primero que me alegro de que saquen demo y tal pero eso no no quita de que es un juego dentro de lo que cabe a nivel general dentro del mundo de las consolas más bien secundario para Switch sí que es primario y es un juego importante por supuesto pero a nivel general está en una segunda en la línea bajo mi punto de vista eso no es malo simplemente que tiene que haber juegos para todas no todos los juegos pueden ser comerciales o super conocidos de hecho tú a una persona que no tenga Switch tú le dices Octopath Traveler y no te vas a ver decir la mayoría de gente qué juego es ni le sonará seguramente una persona que no tenga Switch te dice es un Mario disimente te hable de igual es lo que me suena seguro ¿por qué? porque son juegos super conocidos y super comerciales pero Octopath Traveler no tiene este distintivo entonces hay que tener en cuenta esto yo personalmente por eso a lo que venía la demo no creo que la juegue lo mejor me da el aire y la bajo y la juego pero que ahora mismo no tengo intención de bajarla porque considero que es una pérdida de tiempo yo prefiero empezar el juego directamente y jugarlo ya en el juego completo desde el principio hasta el final a hacer la demo tener un parón de esos días porque no puedas poder jugar más y luego continuarla desde ese punto que ya ni te acuerdas ¿sabes? bajo mi punto de vista nos vamos con ya sí que nos estamos puede entreteniendo demasiado yo iría ya rápidamente con los juegos destacados iríamos con Dragon Ball Fighters antes nada solo quiero detallar que veo muy bien que utilicen a Fox en Starlink el juego de Ubisoft presentado el año pasado lo veo perfecto también veo perfecto el nuevo DLC de Donkey Kong Adventure que tiene muy buena pinta y después también veo perfecto que Ubisoft lance Just Dance 2019 para Wii Wii U Nintendo Switch Playstation 3 para consolas viejas de las plataformas y después creo que no quieres añadir no sé si quieres añadir nada más pero yo iría directamente con Dragon Ball Fighters ¿te parece? sí, sí por mí está muy bien nos vamos Dragon Ball Fighters la verdad es que es un título que me encantó y para mí es de lo mejor de este 3 de Nintendo yo sé que habrá mucha gente que a lo mejor le da igual o lo considera un juego más pero a mí personalmente como gran fan de Dragon Ball yo espero como yo esperaba más como Agua de Mayo este antes que ningún otro la verdad porque es un juego que tengo muchas ganas sé que lo he probado en Play 4 pero evidentemente yo lo quería jugar en Switch y poder jugar a un portátil a este juego en cualquier lugar tiene que ser una gozada y la verdad es que muy muy contento además parece todo para que indicar según los vídeos que han compartido de gameplays ya en Switch el juego va a ir a 1080 en el dock y a 60 frames y en modo portátil seguramente va a ir a 720p pero es que a 60 frames también estoy muy contento Sí yo por mi parte también estoy muy contento de que Dragon Ball Fighters salga al fin para Nintendo Switch Ya tocaba además que Bandai Namco cumpliera su palabra porque como bien recordéis dijeron que lo pensarían si la gente estaba muy interesada y se vendía bien Dragon Ball Xenoverse 2 que lo veía un poco chantaje y que no tendría que ser así pero cumplieron su palabra en el sentido de que evidentemente ha sido muy demandado y Dragon Ball Xenoverse 2 ha vendido muy bien y de hecho hay más DLCs en camino Sí, sí es que es eso es que estoy muy contento de que al fin podamos disfrutar de un Dragon Ball tipo lucha en 2D ya me entiendes para Nintendo Switch y es que gráficamente se ve espectacular y en Nintendo Switch yo creo que en portátil va a ganar mucho tendremos que esperar a la fecha a ver si Bandai Namco se da prisa y lo saca y lo saca este año tenemos el cuarto trimestre de 2018 después nos vamos con la auto-expansión que fue un poquito sorpresa porque anunciaron los los cala los los calamares no los los auto-links los auto-links para de Amiibo perdón que me estoy leyendo tres tres nuevos amigos de los auto-links que saldrán este mismo año y también anunciaron más contenido DLC gratuito hasta diciembre y que la auto-expansión ya está disponible que ya se puede descargar ya podemos jugar en modo competitivo como como los auto-links lo veo muy bien creo que Splatoon 2 es un juegazo y tengo ganas de jugar ya la auto-expansión después no sé si Saiko quiere añadir algo pero nos seguíamos con Capstain Toad Treasure Tracker que nada más comentar que eso que saldrá en 3DS y en Switch el 13 de julio con nuevos escenarios de Super Mario Odyssey el apreciado Crash Bandicoot y después tenemos nuevos anuncios como Ninja La Carcassonne el FIFA 18 con el Mundial de Rusia y yo sí que me pararía aquí un momento a hablar nada rapidísimo de FIFA 19 que llegaría a la versión estándar según he leído en Amazon llegaría a la versión estándar la verdad es que es un poco confuso la verdad esto de momento no hay muchos datos porque unas fuentes dicen una cosa otras dicen otra yo creo que pasará como el 18 y llegará algo capado no llegará exactamente igual que las FIFA 19 de otras consolas creo ojalá me equivoque pero tiene toda la pinta de que va a pasar un poco lo mismo y aunque mejore a nivel gráfico tampoco creo que llegue ni de coña al resto de consolas también a su nivel y entonces vamos a tener un primero que vamos a tener un FIFA 18 punto 5 por así decirlo en este 19 y que va a ser un poco más de lo mismo algo mejorado pero no me espero ninguna revolución la verdad ojalá ojalá no se equivoquemos sí sí decir que ahora lo estoy mirando que la edición Champions saldrá el 25 de septiembre y la versión estándar el 28 de septiembre dato curioso puede que Amazon lo esté diciendo mal pero yo solo lo comento después también tenemos al Ark el Wasteland 2 al Paladins al Fallow Shelter el Dark Souls que aún estamos esperando fecha para verano de 2018 a ver si lo sacan y no lo vuelven a retrasar yo tengo reservado mi amigo de Solay y me lo han retrasado también y esto no hay derecho claro tendremos que esperar y después también tenemos ya anuncios que ya conocíamos como Monster Hunter Generations Ultimate el Wolfenstein 2 que a Gaspar le gustaría creo pero se tendría que comprar primero una Switch evidentemente y después también el The World Ends With You Mega Man 11 y ya nos vamos ya tenemos los dos juegos destacados que serían Mario Tennis Asus que sale la semana que viene esta semana un par un par de apuntes a ver de los dos penúltimos estos juegos que has comentado sí el The World Ends With You Final Remix es una revisión por así decirlo del juego de Nintendo DS como ya he comentado antes y la verdad es que es un juego yo no lo he jugado en Nintendo DS pero todos todos decían que los que lo han jugado decían que era un juegazo o sea que me alegro muchísimo que llegue a Switch porque tendrá la posibilidad de llegar a más gente aunque Nintendo DS el juego vendió bien dentro de lo que cabe pero pero era un juego más de nicho por así decirlo también en su caso en Nintendo DS llegó solo en inglés la versión esta de Switch creo que sí que llega en español porque esta vez viene por más del o sea lo publica Nintendo no es no Square Enix como la otra ocasión entonces aunque es de Square Enix pero en este caso al publicarlo en Nintendo sí que me parece que se encarga de traducirlo llegará en otoño y puede ser un juego muy interesante aparte del Octopath Traveler me refiero porque parece que este año solo hay Octopath Traveler a veces para algunas personas pero The Wallens With You también llega este año y puede ser un juego muy interesante yo le sigo la pista la verdad es que tiene muy buena pinta mi hermana por ejemplo está enamorada de este juego dice que en cuanto salga se lo pilla y luego el Mega Man 11 aunque es verdad que es una saga muy clásica y que haya pasado quizá un poco desapercibido sobre todo por la gente más joven yo como fan de Mega Man y que recientemente se ha pasado el Legacy Collection 2 que incluye Mega Man 7, 8, 9 y 10 la verdad es que lo espero con agua de mayo y le tengo muchas ganas al Mega Man 11 lo poco que mostraron han mostrado solo una demo de un par de niveles tiene muy buena pinta es como un juego clásico pero con gráficos modernos no es una revolución ni es un juego que sea super ventas quizá pero puede estar muy bien la única pega lo que no me gusta es que a Europa no va a llegar en formato físico ni parece que su Amiibo llegue pero bueno la verdad me fastidia más casi el Amiibo me fastidia más casi que no llegue el Amiibo que el juego en versión física pero bueno yo tengo el Amiibo de aquí justo en la estantería del Smash de la mano que está chulísimo y bueno con ese me confongo y Mario T6 pues nada lo mismo que ya hemos comentado muchas ganas de jugarlo este mes y no sé si no compraré esa vida yo supongo que sí pero evidentemente que tarde o temprano cae eso está claro una cosa que me gustaría comentar sobre Mario Tennis Isis que se vio en el Treehouse confirmaron personajes como Birdo el D.B. Kong el Paratroopa Volador el Blooper y otro que me estoy dejando que que no sé cuál es Shigai Sí puede ser lo voy a mirar lo voy a mirar porque no me quiero quedar con la duda pero ¿qué tienes gasto? Yo creo que tendrá yo creo que tendrá alrededor de yo creo que tendrá alrededor de 30 personajes o así 27 27 si no digo en total que tendrá yo creo que tendrán 30 como mucho mucho quizá 35 pero no creo que tenga muchos más se filtró unos 27 con T 27 bueno pues más o menos en la línea de los que tenían el de Wii U y el de 3DS tenían cerca de 20 o 20 y pocos pero algunos nos repetían por ejemplo yo tengo el de la 3DS que hay varios Yossis que los fueron introduciendo de forma gratuita por códigos QR que era bastante curioso que era el mismo Yossi pero de diferentes colores y eran como diferentes personajes pero realmente era el mismo y bueno la verdad es que estaba curioso pero bueno lo que decía yo que anunciaron Koopa Blooper Birdo Diddy Kong y Koopa para Troopa si bueno está bien la verdad a mi me sorprendió sobre todo más el Chompcadenas en su momento la verdad si si y espérate Chompcadenas es bastante curioso el Kame el el Boutsitos muchos muchos llegarán estoy contento y después nos vamos finalmente con Super Smash Bros para para Nintendo Switch Super Smash Bros Ultimate ¿qué te pareció que anunciasen que todos los personajes de últimas entregas se volviesen al plantel de Super Smash Bros? a mi personalmente me gustó me gustó la idea a ver yo ya como he comentado más de una vez yo no soy un fan acérrimo de la saga ni soy super fan en el sentido de haber jugado todas las entregas como hay mucha gente y tal pero aún así me gusta de que vuelvan precisamente porque yo como no he jugado a ninguna anterior a la de Wii U muchos personajes no los he podido probar o sea yo por ejemplo no he jugado con Pichu ni he jugado con Snake ¿me entiendes? entonces son personajes que me gustaría probar independientemente que luego me gusten más o me gusten menos o me adapten mejor a ellos o mejor no pero yo por ejemplo yo sé que estoy contento de que vuelvan de hecho yo siempre he dicho que los juegos de lucha una entrega tras otra independientemente de la saga que sea no me refiero solo a Smash en general cualquier saga de lucha yo siempre he pensado que una entrega de una entrega a otra siempre tiene que sumar nunca restar ¿a qué me refiero con esto? que el plantel de personajes siempre tiene que aumentar pero no quitando personajes anteriores es decir siempre sumando y tampoco hace falta que de una entrega a otra añaden un montón de personajes que digas ¡guau! vaya locura de personajes que hayan introducido no, tampoco es eso a lo mejor de una entrega a otra aunque añaden 5 o 6 personajes es suficiente mientras esté bien equilibrado el juego y estén todos los que tienen que estar me parece bien por ejemplo yo tampoco puedo jugar nunca con el Sklingverse por ejemplo porque ya digo yo solo he jugado la versión de Wii U yo me incorporé a la saga muy tarde es verdad que yo por edad he jugado a los primeros pero nunca me ha llamado mucho la atención esa saga la verdad pero el de Wii U me animé a probarlo me gustó no soy un jugador prop precisamente de esta saga no es que se me dé súper bien pero sí que es verdad que me gusta el juego y bueno me defiendo a ver no soy súper malo pero tampoco soy un jugador bueno en ese sentido pero bueno yo juego para pasar el rato en este juego no juego a nivel competitivo primero porque no tengo nivel y segundo porque requiere muchas horas y mucha dedicación para ser bueno y evidentemente a mí ya me ha pasado ya la edad se me ha pasado un poco en ese sentido de poder dedicarle muchísimas horas a un juego pero sí que sí que me gusta me gusta que tenga esa vertiente más competitiva porque realmente demuestra que el juego puede dar mucho más de sí de lo que parece imprevista pero en ese sentido me gusta la verdad que hayan vuelto a mí también me gusta que hayan vuelto todos los personajes como ya decía Saiko yo tampoco es que pude jugar a los Smash yo tengo el de 3DS y el de Wii U y bien tampoco es que sea un fan fan pero bueno tengo casi todos los amigos de Super Smash pero yo eso sí con los amigos de la colección de Super Smash los tengo todos yo no me faltan unos 10 o algo puede que la termine puede que la termine pero eso que estoy contento contento con los nuevos personajes también y los personajes repescados y con los escenarios también también tienen buena pinta el de Zelda y otros el de Splatoon también además el nombre todo el mundo se esperaba Super Smash Bros por Switch o algo así pero luego deluxe versión sí también podría ser pero al final por suerte se llama primero hay que confirmar que por fin no es un port como la mayoría de la gente se esperaba no es un port es un juego totalmente nuevo hecho de cero como bien han indicado es cierto que hay gente que aún continúa con la mosca detrás de la oreja en el sentido de decir que el tren es un port pero no es así porque es verdad que la base es el de Wii U y por eso hay muchas cosas parecidas pero eso no quiere decir que sea lo mismo de hecho se ha mostrado que hay un remodelado por ejemplo de la entrenadora Wifi totalmente de cero han remodelado la cara hay personajes que también han cambiado a nivel visual totalmente no solo una skin sino lo han rehecho como por ejemplo Zelda con el aspecto de Alien Between Worlds también han cambiado los smash finales de algunos personajes como la propia Zelda también eso han recuperado personajes que no estaban que evidentemente han tenido que ser rehechos de cero no van a copiar los de las amplias anteriores que eran mucho menos definidos luego que más también han incorporado algunos movimientos nuevos como la esquiva aérea y el super escudo que tienes que desactivar el escudo en el momento justo para que se active el super escudo y no te hagan daño y tal la verdad es que tiene muy buena pinta las introducciones que han hecho y de hecho el nombre yo creo que le viene mejor que pintado porque Ultimate como bien lo sabéis es definitivo en inglés y por ejemplo esta expresión de Super Smash Bros es otra cosa pero tiene pinta de ser la definitiva en el sentido de volver a recuperar todo lo anterior que tanto echaban de menos algunos jugadores y de hecho también incorporar todos los personajes DLCs y escenarios DLCs que tenían la versión de 3DS y de Wii U y por ejemplo es una ocasión perfecta para que gente como yo que no por ejemplo no ha podido tener todos los DLCs pues pueda jugar con personajes que tienen muchas ganas de probar como por ejemplo Ryu y Bayonetta que les tengo muchas ganas de jugar con ellos pero no he podido hacerlo porque no tenía no tenía esa oportunidad solo de DLCs yo solo he tenido el de Mewtwo y el de Cloud el de Cloud y la verdad es que y los dos gratis porque yo no pago por DLCs ya lo dije el de Cloud porque me lo dieron en la web para analizarlo y el de Mewtwo por la promoción que había pero nada más los demás no compré ninguno ni tampoco compré escenarios ni trajes ni nada entonces pues bueno a ver la gente que haya comprado todo eso y que se haya dejado un pastizaje en los DLCs no sé si hasta qué punto le hará mucha gracia que lo incorporen todo seguramente le dará igual porque si es muy fan al final le da igual pagar por todo por separado que ahora se lo volverá a comprar pero como seguramente ahora pasa con EduWare es mucha gente pero sinceramente creo que es un poco putada para la gente que ha pagado un dinero a la parte por todos los DLCs que ahora se lo incluya en todo pero bueno a mí personalmente no me molesta porque como digo ya yo no he pagado por los DLCs entonces pues a mí me va bien pero evidentemente la gente que sí lo haya tenido que pagar no sé hasta qué punto le hará mucha gracia pero bueno supongo que lo habrán perdonado nos vamos con las ausencias destacadas ya para terminar el programa que como lo quieres hacer las leemos todas y después ya hablamos un poquito sí, así en general y ya para cerrar el podcast de hoy a ver tampoco es que haya muchísimos juegos pero sí que hay juegos importantes como bien sabéis el primero de todos sobre todo es Yoshi que a mí personalmente me ha fastidiado bastante ahora comenzaremos que se va a 2019 ya lo han confirmado el Metroid Prime 4 que no sabemos fecha no sabemos si llegará al 2019 finalmente o llegará más tarde Bayonetta 3 que más de lo mismo tampoco sabemos nada de fecha ni se ha mostrado nada Pikmin 4 hace años que habló Miyamoto que está en desarrollo pero no sabemos nada Animal Crossing de esta no hay rumores pero evidentemente se espera que llegue algún Animal Crossing también a Switch de Pokémon el Pokémon de 2019 que sabemos que llegará a finales de año de próximo año eso sí y luego están los grandes desconocidos que son Steve que no se sabe nada de Ubisoft que es el juego deportivo y que se dijo que estaba en desarrollo para Switch que ya ha salido en otras plataformas pero no hay ni rastro y Star Fox Gran Felix que es el rumor que hay de este juego de carreras de naves de Star Fox que no sé hasta qué punto al final será cierto o no pero tampoco sabemos nada a mí me gustaría añadir unas cosas que se me han me han ido ocurriendo a lo largo del programa si me dejas ausencias me ha faltado información sobre Yo-Kai Watch 4 que ya fue confirmado y anunciado incluso por Level 5 para Nintendo Switch me han faltado Amiibo me han faltado muchos Amiibo recordar que de Amiibo se anunciaron se anunciaron tres de Super Smash Bros los de Ridley y Inkling Chica se pudieron ver y también confirmaron el Amiibo de Daisy para Super Smash Bros y finalmente también tenemos los Amiibos de los Octolinks el Calamar no, el Calamar no el Pulpo el Octolink Chico y el Octolink Chica pero me faltan más Amiibos por ejemplo de Super Mario me falta ese Bowsie que ya se mostró en un trailer de Mario Party Star Rush me falta Amiibo de juegos de Super Mario básicamente seguramente sacarán pero tendremos que esperar después me ha faltado un juego de Leighton pero esperaremos a la conferencia de Level 5 a ver si anuncian algo de Leighton Yokei Watch ya lo he comentado y también así cosas Nintendo Labo yo creo que la semana que viene o la semana que viene no la otra van a anunciar algo de Nintendo Labo los próximos kits tres kits seguramente y también creo que ya el anuncio ya es inminente de la Nintendo 64 Classic Mini para este año no sé si has comentado el Star Fox Grand Prix lo has dicho no bueno he comentado que no sé de momento no sabemos hasta qué punto realmente será cierto hay muchos rumones pero tampoco sabemos nada no se ha mostrado nada ni sabemos si en el caso de eso en qué fecha saldría a mí personalmente por ejemplo sí, sí a ver no, no, no empieza tú hacemos eso de que uno habla un poquito por encima de todos los juegos súper rápido y vamos sí a ver Yoshi a mí personalmente era de los que más me interesaban de estas ausencias destacadas y la verdad es que me decepcionó mucho yo cuando vi que se largaban tanto con el Smash y que se acababa el directo y que no había nada de Yoshi me mosqueé bastante sinceramente porque yo me gustan mucho los juegos de plataformas es uno de mis genios favoritos Yoshi me encanta y disfruté muchísimo de Wall-E-Wall y sinceramente tenía ganas de ver algo más de Yoshi y yo esperaba una ventana de lanzamiento porque recordemos que estaba previsto para este mismo año y que no digan nada pues la verdad me decepcionó y de hecho dijeron que no mostrarían nada en el Nintendo fijaos como así fue y que se retrasaba 2019 a mí personalmente me decepcionó bastante Metroid Prime 4 más de lo mismo no es que sea superfan de Metroid Prime no he jugado de hecho ninguno de los tres anteriores solo he jugado al de 3DS no es una saga que sea muy fan pero sí que es verdad que también esperaba ver algo ver algo y que y de hecho o que incluso anunciaran el trilogy remasterizado a lo cual para Switch o algo yo que sé para amenizar la espera pero ni eso no sé no dicen que dijeron Reishi que me parece que fue que aún no tenían nada que mostrar y que cuando sea su momento lo harán y yo me pregunto entonces porque en 2017 muestran el logo y como que está en desarrollo para no mostrar nada al año siguiente no sé lo veo un poco absurdo yo creo que más vale mostrarlo más tarde si este logo lo hubieran mostrado este año casi que hubieran quedado mejor que el año pasado porque al menos tendrían menos tiempo ya de cara de cara a mostrarlo y faltaría menos tiempo y de esta manera pasan dos años y nada Bayonetta 3 otro que esperaba con muchísimas ganas tanto o más como Yoshi y que tampoco sabemos nada y que yo esperaba ver algún trailer algún gameplay algo yo que sé aunque fuera una ventana de lanzamiento aunque fuera 2019 algo ni idea tampoco no se sabe nada Pygmin 4 tampoco se sabe nada yo tampoco soy muy fan de Pygmin ya lo sabes yo sé que por ejemplo Pygmin 4 tú lo estás esperando como agua de mayo porque te gustan mucho las sagas y a mí personalmente me disgusta no solo aunque no sea fan me disgusta que no digan nada porque yo sé que hay muchos fans de la saga y a mí me gusta que cualquier juego digan fecha porque los que sean fans pues lo están esperando igual que me gustaría que otras personas también pensaran en los demás cuando hay algún juego que se tiene que anunciar fecha y aunque no le guste pues pensarán me gusta que le digan la fecha para los que sí lo esperan yo creo que eso no hace daño a nadie en este sentido espero que queden fecha también para saber algo más o al menos que muestren algo porque tampoco se ha mostrado nada Animal Crossing personalmente no tengo nada mucho que decir de esto porque no primero porque no se mostró nada y segundo porque tampoco sabemos si llegará realmente algo en 2019 o más adelante no es una saga que sea fan tampoco no he jugado ninguno aunque los personajes y la música me gustan me hacen gracia la verdad pero no es una saga que me llame pero espero que en su día lo anuncie esperemos a ver y Pokémon 2019 lo espero también como agua de mayo este sí espero que merezca la pena y que realmente nos muestren un Pokémon nuevo nos muestren una nueva historia nos muestren una nueva región y que merezca realmente la pena no te he trabajado que no sea que no sea un reaprovechamiento de cosas solo del anterior con mejores gráficos no yo quiero algo realmente nuevo esperemos que sea así y de Steve y de Star Fox pues nada nada a la vista tampoco Steve no sé si al final acabará saliendo o lo cancelarán porque ya es muy raro que en tanto tiempo no hayan dicho nada y Star Fox lo mismo lo que comentaba antes que no es que no hay nada no hay rumores no hay tampoco se ha mostrado nada yo creía que digo a lo mejor puede ser que sea el mismo que han anunciado de Benares sí pero no no tiene pinta de que sea ese entonces o a lo mejor sí y era ese nombre no lo sé pero bueno esto es mi resumen de todo esto pues yo por mi parte más o menos con lo que dice Saiko tenía clarísimo que Yoshi iba a estar en el Direct de Nintendo y no estuvo y fue una sorpresa para mal porque yo me esperaba Yoshi tenía ganas de Yoshi durante este año y cuando se terminó el Direct pues yo digo vale pues lo lo anunciarán en el Treehouse y ya está no pasa nada y no no después del Direct confirmaron que que se iba para 2019 y bueno si el juego lo lo necesita pues pues que se le va a hacer seguramente será junio de 2019 porque tampoco han especificado si será a principios o a finales después con Metroid Prime 4 a ver yo sí que me esperaba alguna cosa no me lo esperaba para este año ni mucho menos me lo esperaba para el próximo pero algún teaser con también he escuchado podcast que decían con el logo renovado la misma escena pero con el logo renovado pues una tontería pero pero algo algo hubiese estado bien al menos de Bayonetta 3 sí que no no me esperaba nada básicamente porque se anunció en diciembre del año pasado Bayonetta 3 es una incógnita muy muy incógnita porque mucha gente cree que podría llegar en 2019 pero cuidado tenemos Metroid Prime para el año que viene sí o sí puede que Bayonetta 3 se nos vaya para 2020 y no no estoy exagerando porque Nintendo Switch tiene como mínimo unos 6 7 años de vida y sería extraño lanzar juegos grandes ya de ya por eso no sé si Nintendo se lo reservará finalmente para 2020 después tenemos a Pygmin 4 me parece es que es de risa lo que se está haciendo con este juego porque como ya saben todos se se anunció en 2015 que ya estaba terminado en 2017 se dijo que estaba en desarrollo y en 2018 no se ha dicho nada y es es súper raro este juego porque la última vez que tuvimos un Pygmin 3 fue en 2013 y sería muy raro no ver Pygmin 4 en 2019 si no vemos a Pygmin 4 en 2019 este juego está muerto porque es que también es lamentable lo que le están haciendo al juego porque no sé si lo hacen será por algo espero que sea para bien que saquen un juegazo después tenemos a Animal Crossing Animal Crossing sí que tengo muchísimas ganas de que lo saquen para Nintendo Switch pero claro no tenemos anuncios aún es muy complicado que lo saquen ya ya de ya podríamos esperar un anuncio para el año que viene y tenerlo para 2020 puede pero es que nos tendremos que esperar es que Pygmin y Animal Crossing van van de la mano y si no anuncian uno no no anuncian el otro siempre siempre pasa yo también lo que también agradezco personalmente en mi caso aunque habla gente que a lo mejor no le guste lo que diga o sí que pensaban que pasaría yo bueno de hecho lo dijimos en el programa del pre 3 si lo recuerdas que yo esperaba que anunciaran también posts de Wii U para Switch que por suerte no han anunciado ninguno lo cual me extrañó para bien en este caso porque yo personalmente no soy fan de que traigan muchos posts de Wii U pero en mi caso porque ya tuve Wii U pero también es cierto que hay mucha gente que los espera porque no la ha tenido entonces también lo entiendo por esa parte pero pero se centraron básicamente en todo casi todo juegos nuevos o juegos que ya han salido en otras plataformas hace tiempo pero que serán nuevos para Switch como por ejemplo el propio Dragon Ball Fighter y también juegos que saldrán próximamente pero también también anunciaron o mostraron juegos que bajo mi punto de vista que ya se sabía fecha no tendrían por qué haber perdido tiempo en esos juegos y haber anunciado algún otro más es que si quitamos los DLC y si quitamos los juegos que ya sabíamos quedan muy poco contenidos realmente después nos vamos con Pokémon 2019 que yo aquí ya flipo un poquito con la gente que se esperaba Pokémon 2019 en el E3 de 2018 yo es que flipo flipo mucho porque si te acaban de decir que habrá un Pokémon un Pokémon Let's Go Pikachu y un Pokémon Let's Go Weeby para este año es es inútil es inútil es que es contraproducente que te enseñen Pokémon 2019 que no lo deben tener ni terminado para el E3 de 2018 cuando hay un juego de Pokémon anunciado para este mismo año es contraproducente y me da rabia la gente que no que no entiende que Pokémon no se haya mostrado este año es normal es evidente Pokémon 2019 tiene tiene pinta tiene pinta de ser un gran juego pero tampoco tenemos que pedir demasiado tan temprano ya ya vendrá es un juego que ya vendrá después tenemos también a Steep que como ya decía Psycho es es súper raro eso lo que está haciendo Ubisoft es un juego que la verdad pinta muy bien salió salió en 2016 y para todas las otras plataformas y se anunció en 2017 en la presentación de Nintendo Switch para Nintendo Switch pero es que no sabemos nada de este juego aún y yo por mí que ya lo han cancelado y no no han dicho nada pero es que es que es muy raro lo que están haciendo con este juego porque a lo mejor son capaces de son capaces como hacer algún indirect más adelante este año y decir bueno y este juego ya lo tenéis disponible en Life of the Switch sería perfecto que lo sacasen para diciembre y no lo van a hacer yo sinceramente a ver sinceramente el juego no pinta mal ni mucho menos pero sinceramente tampoco lo de un juego tan 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 como lo es mucha gente pero no no hace daño no hace daño que esté en Nintendo Switch y se vería perfecto este juego no lo veo no es como un Dragon Ball FighterZ por ejemplo que seguro que lo esquina muchísima más evidentemente para gustos colores evidentemente yo lo sí 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 lo que quiero decir yo es que mal mal no le iría en Nintendo Switch y vendería mucho en Nintendo Switch por ejemplo hay muchos juegos deportivos de motor y tal que mucha gente han pasado sin pena ni gloria y que mucha gente ni los ha comprado y me extraña que haya tanta gente que esté reclamando este juego en este sentido porque es un juego deportivo que luego es que me lo veo venir lo van a sacar a lo mejor no está está mejor o peor de rendimiento y tal pero luego venderá cuatro lo comprarán cuatro gatos es que me lo veo venir y luego encima se quejarán de que es que no está vendiendo bien porque claro es que lo pide mucha gente pero lo van a ver la verdad lo compran cuatro gatos no me sorprendería que no vendiese bien saliendo dos años incluso tres o no saliendo más tarde pero eso es una parte pero es que claro si yo me falta ver también lo bien o mal que está optimizado porque si no está bien optimizado es normal que también mucha gente tampoco lo compre como es lógico la gente no está para tirar el dinero en juegos que no estén bien optimizados lo veo también a mí lo entiendo pero lo que me refiero yo que no lo veo un juego tampoco tan 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 importante no no evidentemente evidentemente para el reclamo que está haciendo mucha gente que yo soy el primero que me gustaría que lo lanzasen porque cuanto más juegos lleguen mejor pero que tampoco lo veo un juego super venta ni un juego super destructivo lo que quiero decir yo es que se ve muy raro se huele mal que aún no se sepa nada de este juego que se anunció que saldría si o si en Nintendo Switch después tenemos a Star Fox Grand Prix ese rumoreado juego de carreras de Star Fox saldrá el año que viene lo tengo claro no lo han querido mostrar este año en el E3 porque no han querido así de claro después yo cosas mías que he dicho antes cosas que me han faltado me han faltado amigo de Super Mario como ya he dicho antes como claro como no han anunciado un Animal Crossing pues no hay amigos de Animal Crossing para anunciar después también me ha faltado un juego de Leighton pero bueno eso ya es más personal también me ha faltado el anuncio de la versión occidental de Lady Leighton para Nintendo Switch que aún no se sabe nada después de Yo-Kai Watch 4 como ya he dicho que en teoría creo que sale este año para Japón no sabemos nada para la versión occidental y también como ya he dicho Saiko durante el programa Yo-Kai Watch 3 para Nintendo 3DS que evidentemente este año no lo veremos lo veremos seguramente el año que viene o no no lo sé yo creo que sí porque Yo-Kai Watch está vendiendo bien en Occidente sí está vendiendo muy bien de hecho de hecho su segunda entrega ha tenido tres versiones ha tenido Carnar y más Fantasqueletos y normalmente Spectros que era como un recopilatorio que incluía todo lo anterior de las dos entregas los Yo-Kai exclusivos de cada uno y además añadía mucho más contenido que es una locura la cantidad de contenido que tienen estos juegos yo nunca menos he pasado al 100% ni creo que la mayoría de la gente se lo ha pasado al 100% porque tienen muchísimo contenido ya solo para hacerte con todos los Yo-Kai es una auténtica locura es mucho más difícil que capturar a los Pokémon ya os lo digo pero de calle y luego aparte está el tema de que también hay un montón de misiones mucho contenido entretenimiento pero para rato y yo finalmente para ya ir terminando con las ausencias Nintendo Labo estoy segurísimo que de aquí una semana un mes van a anunciar los tres nuevos kits para Nintendo Labo que saldrían en noviembre o cuando quieran o cuando quieran ellos y será la Nintendo 64 Classic Mini que la anunciarán seguro la semana que viene este mes durante este mes la van a anunciar estoy segurísimo y saldrá este año y a ver yo una conclusión que voy a sacar después de haber visto este Nintendo Direct pues me quedo con la gran duda es 2018 es decir el segundo año de Nintendo Switch el mejor yo creo que no que podría haber sido mejor pero eso quiere decir que 2019 será un gran año yo creo que sí que lo puede ser porque si os fijáis tendríamos el Fire Emblem tendríamos a Yoshi este Starfall rumoreado si todo sale bien el Pikmin 4 el Animal Crossing el Metroid Prime el Bayonetta lo dudo y incluso un nuevo juego de Mario porque si os fijáis Mario está todos los años en Nintendo Switch el año pasado tuvimos el Mario Kart Deluxe el Mario Odyssey este año hemos tenido el Mario Tennis tendremos el el Super Mario Party Mario está está por todas partes así que no dudo que el año que viene veamos un un Mario tanto el Mario Luigi o Paper Mario no lo sé eso está muy bien pero yo espero que este año 2018 aún nos sorprendan con alguna cosa porque si no de momento para mi gusto es un poco flojo la verdad sí que es verdad que no todos los años pueden ser igual de fuertes y sé que el 2017 fue un año bastante bueno porque sacaban juegos muy buenos y tal pero no digo que cada año tenga que ser como 2017 porque no puede ser pero lo que también está claro es que no puedes no puedes solo en medio año sacar dos títulos FIFA y de Nintendo nuevos porque y vivir de post de Wii U porque eso a mí personalmente no creo que sea la mejor opción para hacer un buen catálogo sí que es cierto que añade espacios que en el catálogo en los ports de Wii U pero para la gente que ya los tiene esos juegos en Wii U solo tienes el nuevo el nuevo el nuevo Kirby y el Mario Tennis y claro tú comparas con otras compañías la de títulos que han sacado de calidad interesantes y quieras que no pues las comparaciones son odiosas y ya no digamos de este 3 en general Nintendo ha sido en general bastante decepcionante y eso creo que hasta la persona más acérrima Nintendo sabe verlo o sea por mucho que seas fan de Smash Bros el directo no fue bueno faltó mucho contenido lo poco que mostraron hay cosas que no que están bien pero no convencieron ni matan en cambio tú ves una conferencia por ejemplo que hizo Sony es verdad que mostró muy pocos juegos solo 4 a mí sí más destacados pero los 4 que he mostrado son juegazos y son juegos súper destacados y que venderán muchísimo seguro y luego Microsoft presentó también muchas primicias y muchos títulos interesantes también claro a mí no me gusta hablar de quién gana de 3 o quién pierde de 3 porque lo veo absurdo en el 3 no es una competición a ver quién gana qué compañía gana es una competición o sea es una es una exposición mejor dicho de lo que está por venir en las consolas en cualquier compañía y ahí los únicos que perdemos o ganamos somos los jugadores si muestran buenos juegos en todas las compañías ganamos los jugadores pero si no si en una muestra muy poco si en otra muestran juegos regulares y en otra tal ahí los únicos que perdemos somos los jugadores en general eso es lo que tenemos que dejar claro y no entrar en discusiones absurdas porque lo digo porque hay muchas no solo en Nintendo sino en muchas webs veo discusiones absurdas el E3 lo ha ganado Microsoft el E3 lo ha ganado Sony el E3 lo ha ganado Nintendo eso es absurdo porque primero que en el caso de hablar en esos términos Nintendo desde luego no lo ha ganado eso para empezar eso es clarísimo y si tuviéramos que decir a alguien que lo ha ganado en todo caso que ya digo que bajo mi punto de vista no hay que hablar en esos términos porque no gana nadie realmente para mi punto de vista el que lo ha hecho mejor no el que ha ganado sino el que lo ha hecho mejor para mi juego en mi punto de vista sin Microsoft pero Psycho para mi si que hay un ganador si que hay ganadores los jugadores los jugadores ganan mucho en el E3 si lo ganan pero ganan si muestran lo que esperan si no si no mal vamos por eso digo que las compañías no ganan nunca nada es simplemente eso son tonterías que se marcan los jugadores en su cabeza es decir que se marcan los jugadores en su cabeza nadie gana un E3 un E3 es para exponer los juegos evidentemente si muestran muchos juegos que te gustan en una compañía y tienes la consola o tienes la intención de hacerte con ella pues estás de enhorabuena pero si tú tienes solo una consola y lo que muestran no te convence o no te gusta con muy buenos juegos que sean no sirve de nada que haya ganado o que haya perdido el E3 porque eso en qué te repercute de eso da igual la compañía no gana más o gana menos por eso lo que al final gana o pierde es el jugador como bien dices pues Seiko ya para ir terminando nota nota del direct rápido para mí un 5 para mí un 5 muy justito muy justito y porque y porque dijeron anunciaron Dragon Ball Fighter que si no yo para mí para mí un 6 le iba a meter menos nota pero es un 6 de esperanza de esperanza de que Nintendo va a hacer un buen año 2019 a la conclusión final del podcast Seiko pues nada para mi parte me ha gustado mucho hacerlo es un podcast que creo que era necesario hacer además porque como ya dijimos hicimos un pre-3 pues es importante también hacer evidentemente un post-3 ya con todo lo que han mostrado y creo que también es interesante para todos los los oyentes que nos escuchen y para todos los lectores de la web que nos siguen y en definitiva creo que que Nintendo aún tiene que mejorar mucho en muchas cosas y que a pesar de que han mostrado buenos juegos le hace falta algo más le hace falta más apoyo third party le hace falta más más compromiso de asegurarse de que los juegos third party también no solo que lleguen sino que lleguen a su debido tiempo porque que lleguen mucho más tarde también hace que disminuyan las ventas eso es así está demostrado entonces es importante que intentar conseguir que ya lo dijo Reggie en unas declaraciones que van a intentar conseguir en 2019 que las third parties también hacen sus juegos al mismo tiempo en Nintendo Switch y en el resto esperemos a ver si se cumple pero lo veo difícil la verdad si no mejoran las cosas entonces esperemos que no decepcione pues yo por mi parte también no decepcionado con el E3 de Nintendo sino descontento porque no no hubo demasiadas sorpresas eso sí creo que vamos a tener un muy buen tercer año de Nintendo Switch pues lo espero y nada más que tengo ganas de jugar a Mario Tennis que tengo muchísimas ganas de ser Tennis despedirnos tenemos que despedirnos del podcast este número 16 post y 3 de la segunda temporada de My Nintendo Podcast nos despedimos chicos de de la segunda temporada de momento y eso estamos en duda no sabemos si vamos a volver a ver si si será un hasta luego si será un hasta pronto si será un hasta nunca no no sabemos que será tendremos que esperar a ver si todo nos va bien a todos si eso disponibilidad entre entre otras cosas ganas ganas de hacer de hacer el podcast Saipo quieres también tú decir alguna conclusión de la temporada del podcast bueno yo en general sí por supuesto yo creo que ha sido una buena temporada que hemos comentado muchos temas los temas más importantes relacionados con el mundo de Nintendo como bien dices no sabemos si podremos volver en septiembre esperemos que sí ahora creo que es momento también de reflexionar y ver a ver que los compañeros que podemos estar disponibles porque claro evidentemente como siempre recordamos este programa lo hacemos con nuestros propios medios aunque es para la web no nos da a ella directamente sino que lo montamos nosotros entonces pues bueno lo hacemos a nuestra manera y con los medios que tenemos y a veces es complicado también coincidir todos porque cada uno tenemos nuestra vida vivimos en puntos diferentes de España y evidentemente no lo hacemos todos en una misma sala por así decirlo lo que también entendáis si a veces algún problema de audio lo que sea también entended que cada uno tiene los medios que tiene y que bueno lo que hemos explicado ya muchas veces lo voy a repetir en ese sentido esperemos que podamos volver en septiembre de 2019 perdón de 2018 bueno de 2019 esperemos que también estemos si todo va bien pero de 2018 tanto de los juegos de 2019 a ella me iba a 2019 bueno el caso es que podamos volver en septiembre de este año con nuevos programas nuevas ideas nuevos retos a lo mejor nuevos usuarios del podcast no lo sabemos o recuperar antiguos usuarios como Miguel a ver si puede también estaría guay y a ver si puede también Gaspar y si no pues miraremos a ver si también puede incorporarse alguno de los compañeros de la web y a ver en definitiva pues a ver si podemos seguir adelante con el programa que esperemos que sí pero como decimos a ver también cada vez es más complicado porque bueno cada uno tiene su vida tiene su trabajo tiene sus compromisos tiene sus estudios entonces pues bueno también entender que es complicado a veces sacar tiempo y más por ejemplo ahora en verano que cada uno pues tiene sus vacaciones tiene sus historias entonces es complicado también hacerlo en verano por eso también vamos a hacer un parón de momento a no ser que haya una noticia bomba y podamos juntarnos para comentarlo pero si no es así de momento yo creo que hasta aquí ha llegado esta segunda temporada y creo que en general ha sido una buena temporada ¿no? Pues nada más Saiko para mí ha estado un placer compartir el programa contigo con Gaspar con Miguel también con Álvaro con todos con todos los colaboradores del podcast con Vincent también perdón con con Ares con Alberto y nada más que recordad que tenéis el programa subido en iVox Youtube y iTunes y nada más por nuestra parte buenos juegos buen verano y a disfrutar de Nintendo Switch hasta otra nos vemos chicos un saludo